Until a town A ver Sonic and Future Entertainment presents Until No Until town Jajaja Nueva historia le voy a dar obviamente porque Bueno, el efecto mariposa Uy, el batir de las alas de una Pequeña mariposa hoy puede originar un devastador Huracán dentro de unas semanas El efecto mariposa Yo me acuerdo que había visto una película que se llamaba El efecto mariposa Bastante turbia era No pude leer la verdad Me toqueé todo Pero si, las decisiones importan Mira Eso está simulando las acciones, el desarrollo La toma de decisiones Si tomas un camino o tomas otro La historia cambia Tu historia es una de las muchas posibilidades Ah, o sea que tiene una banda de finales distinto Ok, ok No, 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 no Se viene Detroit parte 2, boludo Elige tus acciones con cuidado Si, si Detroit 2, boludo, esto No, listo Los voy a hacer cantar a todos, boludo Y los voy a matar a todos, boludo Ok Ok ¿Y eso qué onda? ¿Qué es? ¿Me están espiando? Ok Típico asesino Típica junta de amigos Borrachos Se escucha bajito, eh Las voces Pero el juego no Las voces sí Claro, se van a esconder Y va a estar el asesino oposta La tímida del grupo Soy yo Ok, para Esperen Pareció que habló la piba, boludo Pero literalmente Pareció que le hice un doblaje Hay que bajar la música Y subirle al juego de por sí Le bajo a los efectos Le bajo a los diálogos Le subo el juego de por sí acá Lo vamos regulando, ok Acá tengo que regularlo Porque quiero que se escuchen bien los diálogos O sea, quiero poder escuchar bien Disfrutarlo Y tipo Si prefiero bajar la música y los gráficos Me viene bien La verdad Vamos a hacer un testeo Vamos a probar Vamos a ver cómo se escucha Y cualquier cosa la vamos cambiando ¿Qué es esto? Caca Tutorial Oprime y mantén alrededor para Ah, ok Voy Ah, pero tengo que correrlo literal O sea, para, para Así Y corro la La nota Pero, pero, pero Sí, capo Ya lo sé Pero soltame Ahí está Hanna Estás buenísima con esa ropa Pero seguro que estás todavía más buena sin ella Ven a la habitación de invitados a las dos Besos Mike ¿Sexo? Ay, por Dios ¿En qué se metió la ingenua de nuestra hermana? Ahora sí me gustan los diálogos Ahora sí me gustan los diálogos Ahora sí ¿Por qué es sexo tan temprano? Dios La gente solo piensa en sexo Están en una cabaña Pueden hacer un montón de cosas Pueden ir a jugar con la nieve Hacer muñecos de nieve No sé si se ve Para mirar a tu alrededor Ok, igual Ok Medio tosco igual eso Pero, a ver Se tomaron todo Se han tomado todo el vino Oh, 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 oh Hermanito Nos volviste a superar Recibí tu nota Al final, este ¿Esa es Hanna? Quizá tengamos que ¿Sabes? Besarnos Y ver a dónde llegamos Qué duro para romper el hielo, boludo Claro que sí Ay, por Dios Se está quitando la camisa ¿Qué? Aquí de acá no pasa nada ¿Qué están haciendo aquí? Lo Hanna Lo siento, Hanna Se nos fue de las manos, pero No, no, no Una broma tonta Diablos ¿Cómo le va a decir De juntarse con alguien Y le va a hacer una broma, boludo De... Es una locura O sea, yo estoy derecho Para elegir ¿Elegir qué? ¿Despertar a Josh? ¿Encontrar a los demás? Yo creo que no se serviría De nada despertar a Josh Voy a buscar a los demás La verdad Josh va a quedarse ahí Todo duro Vamos a encontrar a los demás Es que si estás Si estás así Así borracho y duro No va a reaccionar No va a reaccionar Voy a perder tiempo Hay que pensar todo ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ay, no es nada No aguantan las bromas Era solo una broma, Han ¿Qué hicieron? Solo estábamos bromeando, Beth No iba en serio ¡Idiotas! No ¡Hanna! ¡Hanna! Entonces, ¿deberíamos ir tras ella? Me parece que eres la última persona Del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? Tengo una reacción correcta Antes que se acabe el tiempo Ok, voy Cuadrado Bien, bien, bien Corre, corre Busca a tu hermana Corre, busca Rápido Prudente Rápido No es tanta caída Perfecto Va, va, va Están por ahí las pisadas Pero, el asesino Cuidado, el asesino El asesino Seguir huellas Seguir el ruido No, seguir huellas Obviamente No me das que eran huellas de eso ¿Eran huellas de eso? ¡Carajo! ¡Mierda, carajo! ¡Ah! Demonios, Hanna ¿Dónde estás? Ok De chill Usa el touch Pad Tal y como se indica Ok, ahí está Acepto la llamada Me sirve ¡Hanna! Ok, Hanna No, era un ciervo Tranquilo ¡Hanna! ¿Eh? No, no me digas que sos de Hanna Boludo ¿Qué es eso? Tótem de la muerte ¿Qué? ¿Tótem de muerte? Profecías de los tótems Negro muerte La posible muerte de la persona que lo encuentre Cada tótem pronostica un posible acontecimiento futuro Tu forma de jugar determinará si las profecías se cumplen o no Es para poder ver el futuro y saber los finales que pasan ¿Por qué? ¡Basta, boludo! Es para poder ver el futuro y saber qué finales pasarían más adelante Es que no llegué a ver nada, boludo Yo, no sé Vi que algo se cayó Se pegó contra una piedra Ver ¡Ah! A ver, a ver ¡Shh! ¡Shh! ¡Ah! Todavía no lo completo Entonces no puedo ver la grabación de cómo va a morir alguien, ¿no? Es como destino final Cuando tiene visiones y sabe cómo alguien va a morir Y tiene que evitarlo Pero la verdad es que yo soy más distraído para esas cosas que... No sé, boludo Soy una locura distraído para ese tipo de cosas ¡Hana! 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 ¡Uy, no, boludo! ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Sí, yo me pregunto lo mismo ¿Qué demonios fue eso? ¿Dónde está, boludo? Ahí está ¿Qué hace ahí toda dura? ¡Hana! Dios mío, debes estar congelada Toma, ten mi abrigo Soy tan tonta Soy una idiota ¿Pero por qué sale corriendo en medio del bosque, la p***? ¿Hana? ¿Beth? Hana, te van a matar, creo ¡Hana! ¡Uy, se partió algo ahí! ¡No, no! ¡No! ¡El celular, boludo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡El celular, amigo! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! Yo no hice nada No Soltarse No No, no La voy a tener que soltar La voy a tener que soltar, seguro Deja caer Esa era la visión Bueno, a ver, esto me sirvió para saberlo, la verdad Las dos fueron una f*** Sobre todo la Hana, boludo Me gusta que se haya muerto, la verdad Porque pa' qué m*** se va corriendo al bosque, boludo Andate a la habitación y encerrate No sé, pero al bosque, boludo Casi yéndote al bosque, boludo Te mereces la muerte, boludo Antes de empezar Mira, nadie puede cambiar El pasado El pasado está fuera de nuestro control Dos menos Tienes que aceptar esto para poder Cerrar el corto, chupo Pero la libertad está en esta revelación Lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Ya lo sé, hater Quiero que lo recuerdes No lo olvides mientras juegas A tu juego Cada decisión que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Ya sé, boludo Muy bien Vamos a empezar con un ejercicio sencillo ¿Qué sos? Puedes tomar una carta Y mirar atentamente la imagen del reverso La miro ¿Qué sientes al verla? A ver Es esencial que respondas con sinceridad Para que el ejercicio sea efectivo Obvio Ejercicio efectivo Veo Muerte Muerte en el granero Asesinatos Posible corte de electricidad Escapar en la carretera Te quedas perdido en el maizal Pasar las noches en el maizal Hay una señora Que teje En la casa Y cuando Deja de tejer Pasan cosas raras en la granja Y tipo Siempre está tejiendo Después intenta venir la policía La policía también se mete al pastizal En el pastizal Se pierden también los policías Te lo encontrás muerto Te quedás solo Intentás sobrevivir No podés Porque justamente el asesino Te mató Antes de llegar a la calle Fui sincero Lo que te dije boludo Me hace feliz Me incomoda Me incomoda Dime la razón De tu Incomodidad Ya te lo dije Te lo conté todo Espantapájaros Supongo Por la incomodidad Ya veo Ya veo Supongamos que El espantapájaros No estuviera Y te incomodaría Permanecer allí Sin compañía Durante un periodo de tiempo Una semana Por ejemplo Depende Si me das Un millón de dólares Me quedo Si no tengo ningún objetivo Y simplemente tengo que ir Prefiero quedarme en mi casa Jugando a la compu La verdad Estaría bien Me incomodaría No tendría problema Pero me incomodaría Me incomodaría Hago streams Y todo eso No puedo ir La verdad Ah no ¿Por qué no? ¿Por qué hago streams? No Ni por soledad Ni porque me daría miedo Estúpido Bueno Me siento solo Me siento solo Existe una fina línea Que divide la calma De la soledad Y la tristeza Del aislamiento Quizá Podríamos explorarlo En el futuro Si me diera las opciones Correctas La verdad Pero no me da Las opciones correctas Que nos quedamos Que nos quedamos sin tiempo Por hoy Hasta la siguiente sesión Mientras Intenta rodearte De amigos En un lugar Que te parezca Seguro Está bien ¿Qué es esto? El consultorio del gran hermano Boludo Tomatela Dale Déjame seguir jugando Eso es una introducción Lo acabamos de comprobar Yo creo que Lo que voy a tener que hacer Es sacrificios Si hace falta Porque ahí Podría haber hecho un sacrificio La verdad Pero bueno Yo Si pienso como yo Lo haría en la vida real Yo ni en pedo Le suelto la mano A mi hermano Y dejo de caer ¿Entendés? Me tengo que dejar caer con él Morir juntos O algo Pero tipo no Ni en pedo Le suelto la mano ¿Me entiendes? O sea Imposible que yo haga eso Por eso pensé de esa manera Dije bueno A lo mejor caemos Amortiguamos un poco la caída Tenemos suerte Quizá nos quebramos algo Pero sobrevivimos Y estamos En un acantilado Donde literalmente El asesino Ya no llega a agarrarnos ¿Entendés? Eso Eso es lo que pensé La verdad O sea Lo pensé con lógica De si me pasara En la vida real Hoy hace un año De la terrible tragedia Que tuvo lugar En el monte Washington Drive local Annie Klein Responsable de las investigaciones Gracias por invitarme Martín Nuestros oyentes Nuevos datos Sobre Hannah y Beth Washington Las gemelas Que continúan desaparecidas Hoy hace un año Que las hijas Washington Abandonaron el refugio De sus padres Y se internaron En la tormenta de nieve ¿Algún responsable? Oficialmente No Hay un individuo Al que consideramos Sospechoso Pero en este momento Se encuentra en paradero Desconocido Tiene una historia interesante Con la familia Washington Les advirtió Que no siguieran adelante Con el proyecto de construcción Porque el terreno Era sagrado Para sus ancestros Usted sabe Que hay un viejo manicomio En el monte ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes examinaron La zona Pero creemos Que no pudieron alejarse tanto Ese monte Parece atraer Las tragedias Más de lo que cree Martín Gracias por acompañarnos Animo Los pensamientos Están con los Washington Y su hijo Josh En el aniversario De la misteriosa desaparición De Hannah Y Beth Washington Hola Hola amigos y seguidores Bien Volvamos a empezar Muy bien Pues Saludos amigos y fans Hola Es increíble Tenerlos a todos De regreso este año Gracias Para empezar Debo decir que me emociona Mucho poder darles La bienvenida Al centro invernal De Blackwood Bien Trataré rápidamente Ese tema tabú Por un momento Del que nadie Quiere hablar Sé que Están todos Muy preocupados Por mí Y sé que será Muy duro Para todos Regresar a este lugar Después de lo que pasó El año pasado Pero Quiero que sepan Que Para mí Significa mucho Que hagamos esto Y además Sé que Significaría mucho Para Hannah Y para Beth Que siguiéramos unidos Y que pensemos en ellas Quiero pasarla en grande Con todos Y cada uno de ustedes Y compartir momentos Que Nunca olvidaremos Hay más chu Todo Todo en honor De mis hermanas Ya saben Ok Pues Eran sus hermanas Ok Vamos A festejar Como estrellas Porno Y disfrutemos De un viaje Inolvidable Pero Que Se le mueren Las hermanas Y va a festejar Como estrellas Bueno Un poco raro Ese pide La verdad Mi amigo Mi amigo El frío Blackwood Pines Che Cada vez que pase una escena Voy a tener que escuchar Esta canción Y esta cosa Ok Volvimos Memento Mori Diez horas para el amanecer Memento Mori Hola Hanna Bien Seguía buscando a Hanna Otra vez Dale Ya quiero pelear Con el asesino Amigo Esta re molesto Sam La mejor amiga de Hanna Considerada aventurera Sam Soy malísimo para los nombres ¿Hay alguien ahí? Hanna Ya Sam Camino a la estación del teleférico Ah Hay que ir al teleférico Voy al teleférico Dale De una Que se El portón está descompuesto Salta por encima Chris Bueno Me sirve O sea Por acá Digamos Rápido Prudente Rápido La vida es de una sola Rápido Se cae Y se rompe una pierna Ahora Ahora Dios Calar Bien Facilito De chill Es que claro Una cosa es las decisiones Que tomas Una cosa es las decisiones Que tomas Y otra es las Cómo las actúan Los personajes Porque claro Vos le podés decir Que salte a alguien Y salte como el Y se cae Y muere ¿Entendés? O sea es como A lo mejor yo lo hubiera saltado En la vida real Pero el personaje del videojuego No Ese es un poco LOL Cuando aparezca en pantalla El icono de no moverse Mantén el control inalámbrico Tan quieto Tan quieto como pueda Ay pero pará Boludo Que estaba leyendo Y me quería acomodar Me quería acomodar Me quería acomodar Ahora Ahora Vení Vení Ahora Vení ahora Quietito Quieto 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 Chiquito Vení Bien 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 Tremendo Si no sabes cuál es el siguiente paso A seguir Oprime R1 Para ver el objetivo actual ¿Esto qué es? ¿Hola? Genial Los indígenas Y las profecías De las mariposas Bueno Literalmente lo mismo Lo mismo de siempre Creo Las mariposas Ah Las visiones Mientras se los pruebas Puedes encontrar tótem Si te recoges un tótem Y los giras Aparecerá una mariposa de colores Y una predicción del futuro Ok A ver Analicemos la predicción del futuro Lo que pasa es que antes vi Que se cayeron una piedra Y no entendí nada Puedo haber sido un acantilado Puedo haber sido una montañita Puedo haber sido De cualquier cosa la caída Entonces vamos a ver bien Qué puede pasar después Pero ¿Pero qué se supone? ¿Que eso es bueno o malo, boludo? Amarillo guía Una visión para guiarte En una futura elección No sé qué sentido tiene el cuervo ese A lo mejor avanzando Lo voy a descubrir ¿Estás ahí? ¿Se olvidó la mochila? ¿Tu mochila está aquí? ¿Y tú? No estarás en la mochila ¿Verdad? ¿Hola? ¿Qué tenemos aquí? Usmear Sí, usmear Porque a lo mejor Es una llamada Y si hay confianza No pasa nada El efecto mariposa Aparece cuando tus Decisiones cambiaron Ok Para Esas mariposas Que salieron ahí Cuando seleccioné Lo de usmear Es básicamente Que se nota Que estamos cambiando el juego O sea Cuando aparecen mariposas Esas es porque Cambiamos el juego Completamente O sea El rumbo De cómo va el juego ¿Entendés? Chris Está enamorado de Ashley Protector chistoso Enamorado de Ashley Me asustaste Ok Lo lamento ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando Genial Bueno Pues gracias por avisarme Ya me encargo yo Bué, bué Para No toque Para Ah, pues Encontré algo Asombroso ¿Qué? No te lo voy a decir Tendrás que verlo tú misma Ven Es por aquí ¿Dónde? Está aquí Prepárate para alucinar Bueno Voy a alucinar A ver, a ver Haceme alucinar Vamos Mira estas bellezas Ah, bellezas No es la palabra Que se me ocurre ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Qué demonios hace Un campo de tiro En un refugio de montaña? Ah, oye ¿Conoces al papá de Josh? Sí ¿Cree que se parece A Grizzly Adams O algo así? ¿Quieres probar? Ah, no Tú primero, Grizzly Muy bien Allá va A ver ¿A qué le tiene que pegar? A las bolsas Supongo O a las latitas A ver Usa el justi derecho Para apuntar O prime R2 Para disparar Bueno, facilito Ah, quiere que le pegue a esto El p*** Quiero pegar a lo que quiero Ahí está A ver Ahora le pego a esto Si querés Dale Perfecto Ahora le pegamos a este Ahora le pegamos Vamos a este ¿Y? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Muy bien Soy bueno Soy el mejor Bueno, voy a suponer Que fue un caso clásico De suerte de principio Hizo un baile de Fortnite Boludo ¿Qué hizo? Ok Bueno Cualquiera podría darle Una botella tan grande Y desde tan cerca No No le pegues a la ardilla Se pudre todo No 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 se pudre todo Te digo Se pudre todo Buen tiro Que paliza te acabo de dar Oye pistolero Es hora de irnos Espera Ya le estoy agarrando el truco Vamos Chris El teleférico ¿Te va a pegar? No Ah, bien Bien, bien Salvamos a la ardilla Me sirve No salvamos gente Pero salvamos animales Yo estoy bien La verdad Si Se busca Por implicación En un inciendo provocado De primer nivel Y por varias amenazas de muerte Todo el que tenga información Sobre este peligroso criminal Deberá contactar Con la PBM PMPB Leí lo que quise Bueno Migran Víctor Cuidado con Migran Víctor 1,88 Mide Alto Víctor ¿Pero hay una pista Para resolver? Bueno, no sé Claro Cuando vas Cuando vas juntando pistas Supongo que te ayuda A resolver las Las cosas Imagino que el juego Se trata de ir resolviendo El enigma De lo del asesino Supongo De lo del asesino Bueno, entramos ¿Qué podría pasar? La PBM Hotel y manicomio Por el bienestar físico y mental Hotel y manicomio No, amigo ¿Cómo se pones un hotel Y un manicomio a la vez? O sea ¿Vienes? Ah, bueno Pensaba quedarme aquí A echar una siesta Pero, ¿qué? Bueno Entrar ¿Y si me quedaba? ¿George se veía emocionado Con la idea De que hiciéramos algo? Sí, digo Claro que sí No lo veía tan emocionado Desde nunca Sí Bueno Con el nunca se sabe Yo Estaba un poco preocupada No, no Fue una buena idea Espero que todos Lo vean así Que fue ir en Telefrico Con un desconocido ¿No? Sabes que tienes razón ¿Sabes cómo conocí a Josh? No Ok En tercero Josh asentó al final del salón Yo en primera fila Ni siquiera sabíamos Que el otro existía Pero el niño sentado Junto a Josh Empezó a jalarle el corpiño A la chica Que tenía adelante Así que el profesor Lo mandó a la primera fila A mi lugar No, ya sé que es el amigo Lo que pasa es que no pude hablar Porque no iba a interrumpir la escena Pero lo acabo de interrumpir Con esta pausa Imagínense Que allá es incómodo Subir un ascensor De un par de pisos Con un desconocido Imagínate tener que ir En Telefrico Hasta arriba de una montaña Así Con un desconocido lado Algo así Re incómodo ¿Y? Junto a Josh Así nos conocimos Y somos amigos Hasta el día de hoy Cosas del destino Si Ginny Seamond No hubiera alcanzado La pubertad Tres años antes Y ese día No hubiera llevado Una camiseta corta Por la que asomara su corpillo ¿Quién sabe? A lo mejor estaría sola En este teleférico Ahora mismo O quizá estarías hablando Con otra persona ¡Bum! El efecto mariposa Claro Las decisiones No fue mi culpa Que se mueran las dos Fue culpa del pibe Que le hizo la joda En el juego Fue culpa del juego No fue mi decisión Jess La nueva novia de Mike Confiada Irreverente Estación superior Estación superior del teleférico Jessica Ok Vamos al teleférico Pero avanza Jessica Jessica Son media p*** ¿No? O sea No sé si Te das cuenta Que literalmente Estoy apretando el joystick Para que avances ¿Qué demonios? Noe ¿Qué haces? Jessica Por aquí ¿Les está dando un infarto O algo? Estamos atrapados Aquí dentro ¿Podrías sacarnos de aquí? Por favor No Ya Perfecto Ey, ya sé Oh, Dios Ey, ya sé Creí que íbamos a morir Diez minutos más allá adentro Y me hubiera comido la pierna Qué asco, Chris Mira Tengo mucha carne en los huesos Esto de aquí es puro músculo Sí, claro Ajá Puro músculo, tira Estoy Haciendo lo que me enseñó Sam Me gusta jugar Con los pensamientos Íntimos De los demás ¡Bue! Pedazo de hater ¿Qué es esto? Parece que alguien está enamorada De nuestro buen amigo Y presidente De la clase Michael Monroe Chris A ver Me pregunto ¿Qué tipo de fantasías eróticas Imaginarán nuestra amiga Jessica? Ah, cierto que era chistosito El p***tudo En la descripción decía Chistoso Insistir Explicar Insistir es de p***tudo Vamos a explicárselo Listo Mike y Em rompieron Estamos juntos ¡Corta! ¡Corta! Fue una ruptura limpia Em se fue y llegué yo ¡Corta! Metes el drama Y el salseo en el ojo Ahí tenés ¿Te gustó? Bien, bien Vayamos de una vez al refugio Me empiezo a cansar De tanta naturaleza Vayan ustedes Voy a quedarme aquí un poco más A ver quién más viene ¿Esperas a Mike? ¿Qué? Ah, no Es igual Quien sea Ajá ¿Sam? Ah ¿Ya viste el paisaje? Digo Dios mío A veces olvido Solo Detenerme Y contemplar el mundo Es verdad ¿En serio no podían haber construido El refugio justo Donde llegue el teleférico? Em La ex de Mike ¿Pero esa no era la que murió? Ah, no Era parecida Cuidado con esta, eh Esta es la típica Que te la complica a veces Cuidado Cuidado con esta Matt El nuevo novio de Emily La verdad es que igual Me pierdo mucho con los nombres Y me dice La ex de tal Después me olvido quién es De quién era novia No me acuerdo nada Me recuesta Desde luego No será como una fiesta normal Es decir ¿Qué opinas de Me cagué todo, boludo Estúpido Estaba re chill Mike El ex de Emily Qué raro El ex este Este no era el que le hizo la broma El estúpido Que le hizo la broma Boludo Qué raro Haciendo bromas En la anterior broma Se murieron dos personas Y ahora también Boludo Se apareció a estudiar Pará con tu broma Michael En serio Tendrían que haber visto Las caras que pusieron Hijo Casi te mato En defensa propia Igual se lo haría la verdad Esa broma del susto La haría la verdad Somos todos amigos ¿No? No hay ninguna necesidad De recurrir a la violencia Fue una broma Estamos en un bosque Da miedito Déjense llevar un poco ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? ¿Qué te has creído? Solo intento animar un poco esto No te pongas así ¿Así cómo? Pues en modo Emily Siempre te pones así Bueno, entiendo Este pibe Es el nuevo novio De Emily Y ahí justamente El que asustó El que hizo la broma Sería el ex De Emily ¿Amenazar? ¿Aclarar? Yo aclararía ¿Es acaso Somos todos amigos? No pasa nada Michael Voy a ser directo Para evitar que este fin de semana Sea una mierda para todos Pero Esto es algo muy incómodo Lo sabemos Aceptémoslo cuanto antes Y sigamos Adelante ¿Ok? Nada Entendido En serio No quiero cagarla Genial Todo en orden Así es ¿Y ahora se van a besuquear? Oh, Dios mío Claro Nos vamos a besuquear Ah, no En realidad Lo que iba a hacer Es checar el teleférico Está bien Nos vemos Adiós Está bien Adiós No sé Tensa la situación Demonios Oye, ¿podrías Llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo Todo el equipaje Ah ¿Por qué? ¿Te vas? Debo encontrar a Sam No, mentira Vas a con el otro Lo siento Es que tengo que encontrarla Olvidé que tenía que decirle algo importante Antes de llegar Mentira, mentira Mentira Es importante Matt, por favor Nada, igual en la confianza se basa la relación Está bien Bueno Si es tan importante Me tocará ser la mula de carga Pero me debes una ¿Disculpa? Bueno, al menos estamos a mano Lo pensaré ¿Cómo me debes una? Tú ten cuidado Nos vemos arriba, cariño Gracias Tienen comentarios a veces que son innecesarios Tipo era Bien, iré Tipo La decisión me dice Bien, iré La decisión Dos puntos Bueno, si vos querés Pero me debes una O sea, dale, amigo Dale, boludo O sea Decilo y listo No sigas acotando Y poniendo Agregando cosas Que después a lo mejor Hacen que se me muera alguien, boludo El teleférico Digo el mirador Uy, Ash ¿Qué pasó ahí? Ash Del pueblo Paleta Está enamorada de Chris Inquisitiva Franca Ok Wow Hola Alguien se está poniendo muy cariñoso No Y no como de modo amigable No Deberían ver la fecha de caducidad de su relación Pobre Mati, boludo Lo está recagando, creo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Wow Lo siento Disculpa, Ashley No pretendía asustarte Por Dios, Matt Bueno, sí Quería asustarte Pero no asustarte Asustarte Ay, por Dios Ay, por Dios Vamos, ya pasó Oye Lo siento mucho, Ashley No pasa nada Estoy bien, estoy bien ¿Qué estás viendo? ¿Algo interesante en esa cosa? Déjame ver No, yo lo engañaría La verdad Porque creo que Lo que se vio en el Lo que se vio en el En el coso Es que le estaba diciendo que no Algo le quería explicar Vamos a seguir confiando igual Solamente le quería explicar algo Tipo, no es que se estaban dando un beso Le estaba sacando las manos Le estaba diciendo que no Y en la descripción de Emily Decía Chica inteligente Entonces Vamos a creer que Eh, nada Eh, engañar No, es Está medio roto No hay Para, para Ah, pero voy a hacer quedar a Ashley Como una mentirosa Voy a, primero analizo Después las decido, ¿ok? No hay nada de interesante Solo que ¿Qué? ¿En serio? Seguro que consigo ver a un oso Comiéndose un zorro O algo por el estilo De acuerdo, como quieras Si se insistió, boludo Que crezca Es, es su Por supuesto Adelante Hace lo que quieras, boludo Está bien Es que, sí Hija de P*** Bueno, la ¿En serio? ¿Emily? ¿Pero qué carajo? Oye, tal vez no es nada ¿Nada? ¿Te parece? Es decir Cuando las cosas no son nada con Emily ¿Eh? No lo sé Maldita sea Es que Mirá si le insistía y le decía que no Los hacía pelear o algo, ¿me entiendes? O a lo mejor mirá si le insistía Y él se fijaba igual Y decía No, déjame, no sé qué Y se ponía a mirar, ¿me entiendes? Es que pueden pasar mil y un cosas Si no hay beso No hay infidelidad La verdad Solo fue un abrazo de reconciliación Leer el libro o ver un teléfono Basta, de tanta red social Léete el libro Léete el libro, dale Léete el libro Viene de buen humor ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente Que me va a llevar a la cárcel Agarra bola de nieve Le agarra Yo, bueno, no lo sé si lo pones así ¡Eh! Pegásela, pegásela, pegásela ¡Va, come! Te cabido No, los estoy enamorando Ok, para El cuervo de la visión Tengo que pegarle al cuervo ¿Dónde está el cuervo? No le pegues Ok, para Uy, me equivoqué Me la recomí Si tus piernas fueran tan rápidas como tu boca Se la tengo que pegar al cuervo ¿Quién tiene el brazo de oro? ¡Bien! Agno es un cuervo, es un pajarito En ocasiones no hacer nada es lo mejor que se puede hacer No me podras esconder, Michael Conozco todos tus trucos Hay que espantarlo Pero Por Dios, Jess Mira que hiciste Pero Lo sé, lo sé Ay no, pobre pajarito Pobrecito pajarito Está bien muerto, Jess No fue a propósito Dale, ahora sale volando Ay, Dios mío Respiración boca a boca Michael Pero ¿Cómo lo...? Amigo, le tiró una pelotita chiquitita de nieve, boludo Y lo quebró todo Dale Era espantarlo para que salga volando, amigo Dije, bueno, el pájaro va a tener reflejo Va a salir volando Va a caer en la habitación del pibe que bloguea Y va a hacer la visión, boludo Claro, ahora lo cae matando, boludo Pero yo que sabía que iba a morir, boludo El consejo lo decía Bueno, pero no voy a decir todo lo que me dicen ¿Cómo? Hay caliente acá Está caliente el ambiente No, por eso es lo más difícil Agarrar la bola de nieve y pegarse en la cara ¿Qué te pensaste? Que soy fácil ¿Y si no hacía nada? Eso estuvo Muy cerca Estuvo a punto de matarnos Sí, digo Guau Si no nos hubiera sacado, habríamos Muerto Qué romántico Qué romántico morir Muertos pegados por una estaca de hielo O sea, una locura Oh, no, no Otra vez vos no Otra vez vos no Hola de nuevo Sí Maté un pájaro Por la culpa de tu juego Confío en que hayas estado En la compañía de buenos amigos Desde la última sesión Más o menos En esta ocasión Vamos a intentar comprender La causa de tu ansiedad ¿Ansiedad de qué? Abre el libro Y pasa las páginas Sí, la ansiedad de que me generan Las decisiones del juego, boludo A ver Las mujeres me preocupan Los hombres me preocupan Ninguno de los dos No me podés dejar No me podés dejar Elegir opciones Que no sea Que no termine como un psicópata O como una Un Demente, boludo ¿Qué me preocupa? Nadie me preocupa Me está tratando como un loco, boludo Yo qué sé, boludo Le tengo que tirar Tatetí, boludo A ver Tatetí Suerte para ti A lavar los platos Que te toca Y las mujeres me preocupan De repente Bueno, supongo Algo que no sabía de mí Mirá Pasapágina Me dan miedo los aviones Me dan miedo Ah, y las multitudes me dan miedo La verdad Sí Eso Ahí le pegó un poquito a mi personalidad Para allá No es que me dan miedo las multitudes Que yo soy medio antisocial Me dan miedo las alturas Me dan Ahogarme Ahí le pegaste ¿Vos sabés? Ahí le pegaste Con lo de las mujeres y los hombres Se fumó un porro Pero con esto le pega El Si tengo que elegir Las serpientes O sea, las ratas no Las serpientes sí La verdad Los tiburones diría Pero las serpientes Y mirá Las pistolas dan bastante pánico Aunque una persona Que te viene con un cuchillo También da pánico Pero las pistolas Las pistolas dan más miedo La verdad Me dan miedo las cuchilleras No, las serpientes Siguen mantenéndose En más miedo Me dan miedo los payasos Me dan miedo los espantapájaros Y depende de la situación Si hay un payaso Que me está corriendo Una casa Toda turbia Me van a dar miedo Un payaso, boludo Más que el espantapájaro Un espantapájaro está re quieto No hace nada Un payaso me corre Las vísceras me dan asco Los cuervos dan miedo Las vísceras me dan un asco Sí, literal Qué asco Perdón, te alarmé Lo siento No, no me alarmaste una Tenés que pegar más fuerte A la mesa Para que me alarme Intenta Apresurarte un poco Cuanto más utilices el instinto Más honestidad habrá en tus respuestas Para que esta experiencia Resulte más productiva Arañas Perfecto Pasa página Te voy rápido si querés Payasos Los zombies no Porque me gustan los zombies Las vísceras me dan asco Las vísceras me dan asco Me dan miedo las tormentas Las vísceras me dan asco Es muy interesante Gracias Por responder con tanta Diligencia Arañas Payasos Y vísceras No puedo ser médico Que realmente no puedo ser médico Imaginate que me viene Soy un médico Y me viene Un payaso Con una Con un agujero Acá en el estómago Donde le metieron Una dereña adentro Médico no sería Dale, de una Me gustó el cuestionario Siento como si esta montaña Creciera cada vez que la subo Ah, sí A mí me parece Un segundito, please Vamos a apagar la luz Ahí está Ahora siento la Navidad Y el terror Ahora sí seguimos Josh El hermano de Hannah Y Beth ¿Y por qué tiene un ojo tuerto? Atento, cariñoso Ojo tuerto Sí, tú te criaste aquí A ti te parecerá Cada vez más pequeña Supongo que sí ¿Cuándo van a tener Cobertura celular por aquí? Ya me estoy Poniendo ansioso Si te sobra un milloncito Te arreglo ese asunto En un santiamén Pues ahora que lo dices Lo dejé en la otra chamarra Ok, se juntaron Todos los amigos De vuelta acá ¿Todo en orden? Sí Bueno Más o menos Pero me alegro mucho De verte ¿Qué le pasa? Ok, ahí está el enmascarado Espiando Estalkeando como siempre Chris ¿Todo va bien? ¿Estás bien? Imagino que debes ser duro Sin tus hermanas Para Quería decir No, yo sé Ya sé lo que querías decir En serio Ya lo superé Y solo quiero Que la pasemos bien Tal como lo hacíamos antes Ok Mierda Puta cosa ¿Congelado? Lógico ¿No habrá otro modo de entrar? Hay millones de entradas Y todas cerradas Seguro que hay alguna ventana Por ahí Que podamos Abrir O algo así Un momento ¿Acaso insinúas Que forcemos la entrada? Técnicamente No creo que sea allanamiento Si tú eres el propietario Ey No, si no te denuncio Beto adelante amigo Tengo que buscar la entrada O puedo decidir No buscar la entrada Hola Chris Qué raro es estar de regreso Sí, la verdad que sí Oye ¿Todo está bien? Sí Salvo por el frío Y por la mala vibra Que me da este lugar Se hace un poco raro Estar aquí otra vez ¿No? Sí Y se va a quedar sola ahí Cuidado Cuidado Miedo ¿Qué? Es una de esas chicas De belleza oculta Ahora solo pienso En quitarle el abrigo Y hacerlo sobre la nieve ¿Sí? Bueno, listo Sí, claro que sí Y le podría decir sí Como a los locos La verdad Acá me falta contexto Porque es como que no termino De entender la rivalidad O el... ¿Entendés? Yo con la gente Que no coincido Le digo que sí Y... Y que siga en su mundo ¿Entendés? En el juego Vamos a poner que no Como que es una banda La verdad Oye Tranquilízate Si no vas a tirártela Quizá Mike esté interesante Oye, ¿por qué no te calmas? Solo quería comprobar Que aún te llegaba la sangre Allá abajo Sí Escucha, amigo Mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas ¿Ves a algún padre? Es decir ¿Acaso puedes imaginar Un escenario más repleto De posibilidades eróticas? Ashley y tú Por fin solos Ya pusiste los cimientos Ya fuiste el caballero perfecto Ahora toca entrar A matar Que yo no sé Si le gusta o no le gusta ¿Me entendés? No lo sé, tío No lo sé, amigo ¿Cómo que no sabes? Pero y si la cosa se pone No sé, rara Tal vez ya no quiera ser mi amiga Si intento hacer algo A ver, ¿no me oíste o qué? Ármate de valor, amigo Échale huevos Ok A Chris sí que le gusta Ashley, ¿no? Carajo, me estoy quedando sin batería Tuve que desactivar el GPS ¿Cómo que está corriendo él? Vaya, vaya, vaya Tenemos un cerebrito Muy buena Pensé que lo iba a abrir Claro, quiere entrar por la ventana Entonces quiere usarlo como para Para subirse Es que si rompemos el hacha Vamos a hacer ruido innecesario Aunque sí vamos a tener que romper La ventana No sé que se pueda sacar Hay ventanas que se pueden sacar Ah, ok, ok Bueno Muy segura la ventana, por suerte Estoy bien Debe haber prestado atención en clase de escalada ¿En gimnasia? Ya sabes aquella de subir por la cuerda Uy, pesadilla Fui yo La verdad Oye, Chris Acabo de tener una gran idea ¿Sí? ¿En serio? Bien, cuéntamela Ok, y escucha Estoy bastante seguro de que dejé desodorante en alguno de los baños Si lo usamos con el mechero No, no te entiendo ¿De qué nos sirve un desodorante? Es un spray en lata Ah, sí Ya lo entiendo Lanza llamas Justo como los de los soldaditos ¿Sí? Los que derretimos Solo apunta con el spray al mechero Y fush Adiós, cielito Exacto Bien, ya lo tienes Yo voy a arreglar un par de cosas ¿Tienes ganas de una cacería en la oscuridad? No, pero lo haré Bueno Buena suerte, peregrino Perfecto Qué bueno Me alegra ponerme a investigar cosas La verdad ¿Qué es esto? Ah, visión ¿A estos? Visión, 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 visión Ok Ahí era Emily muriendo quemada, creo, ¿eh? Dale, Axoster, moviti Uy, escupí todo, boludo Entonces tenemos que evitar que Axoster incendie la casa Ok Fácil Facilito Carches ¿Qué buscaba acá? Hola La familia La cabaña es del pibe ese O sea, ahí están las dos hermanas Él Y los padres, ¿no? De Josh ¿Pero por qué intentarían entrar a la casa así Si no fuese su casa? No entiendo No me lo puedo creer, boludo Del timing del video canjeado Con el personaje que dijo ¿Qué demonios fue eso? Me sorprende que no me haya cruzado nadie todavía La verdad Me sorprende bastante Ok, ventana abierta ¿Hay alguien encerrado acá? ¿Qué se escucha? Una rata Probablemente No, va a salir una araña ¿Por qué? Va a salir una araña Ah, no Ok ¿Saben por qué dije que iba a salir una araña? Me fumé un porro, pero Lo pensé por el lado de que el hombre En el interrogatorio Me dice lo que me da miedo Lo que me causa ansiedad Y a lo mejor me lo pone En el juego, ¿me entiendes? A lo mejor me lo representa en el juego Después me cruza un payaso O arañas O algo así, ¿me entiendes? Tendría sentido Tendría sentido, pero bueno Gracias, gracias Habrá una nueva función cada día ¡Diablos! Carajo, qué susto me dio ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Era, no sé Como un oso, un tigre O algo así Oh, pero si es solo un adorable glotón ¿Adorable? Tranquilo, amigo Pronto crecerás y serás grande Bueno, en todo caso No juguemos con fuego, ¿ok? Todo lo que sea fuego Rechazar, rechazar, rechazar Yo no lo definiría como dulce Ay, Dios Qué gusto da estar adentro Ya sé lo que va a pasar Ya sé lo que va a pasar Todo parece seguir más o menos igual No viene mucha gente Ni siquiera cuando estuvo la policía aquí Ya sé lo que va a pasar No, no ha pasado gran cosa últimamente No ¿Qué pasa, fiesteros? ¡Ey! ¡Ey! Uy, no No puede evitar No puede evitar pensar en eso No esté cómodo, amigo ¿Lo haré? Sí Adelante Toma tu botín Toma lo que quieras Siempre haces lo que quieres De todos modos, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Cálmate, vaquero Ah, para Los vi a Emily y a ti No, pero desafiar no Coméntaselo nomás Desafiar Los vi a Emily Bueno, ya fue, los vi A ver, qué pasa, los vi ¿Qué carajo hacías con Emily por el sendero? ¿Qué? Te vi junto a Emily Por el telescopio Antes Fue casualidad Hacía mucho que no la veía y la abracé ¿Está prohibido? Te pasaste, la verdad Tranquilo Estamos bien Te vas a morir quemada Se lo decía él No tienes por qué marcar tu territorio, cariño Disculpa ¿Dijiste algo? Ah, ¿no me oíste? Tus orejas de s*** están muy peludas Parece que a alguien la irrita no haber sido elegida Sí Es como un desfile de vacas al matadero Felicidades Eres la vaca mayor Tranquila Tranquila Cállate, Matt Tú no te metas, baboso Ey, cuidado Tú eres la única que puede usarlo Nadie más puede usarlo Ok, decirle que se tranquilice a dos mujeres que se están por pelear La verdad es que no era buena idea No, listo, ya está, listo No me importa un carajo lo que pienses Al menos yo puedo pensar Su cum laude Recuérdalo cuando estés ligando para que te den trabajo Necesita un buen promedio cuando tienes talentos naturales que explotar Ay, por favor Tú podrías comprar mi pan viejo con ese mero promiscuo ¿En serio? ¿Acaso crees que me ofendes? Se metió en crack o algo Cierra el pico, Jess Basta, Emily No, tipo Que cierre el pico de la otra Si no Si no se va a enojar conmigo Jessica, tienes que cerrar la boca ¿Ok? No Tú eres quien debería dejar de meterse en los asuntos de los demás Yo me meto en los asuntos que quiera ¿Quieres pelea de verdad? Porque yo sí me apunto ¡Basta! No vinimos aquí para esto Esto no nos ayuda Exacto No es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos Quizá deberíamos tomarnos un descanso Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí Sí, bien Bien, poniendo orden Bien Oye, Josh ¿Encendemos el fuego? ¡No! ¿Dónde está mi bolso? ¿Ah? Mi bolso El bolso con los diseños rosas El que compré en rodeo Matt, ¿me oyes? Ay, Dios mío ¿No te acuerdas? Junto a la zapatería italiana Donde compré los tacones Y tú tiraste un estante Mientras babeabas por la chica del mostrador Ah, bueno ¿Qué? Ella preguntó por mi chamarra Claro Porque le interesaba mucho tu chamarra de diseñador famoso ¿Por qué odias mi chamarra? Matt, necesito mi bolso Ay, por Dios, Emily Quizá lo olvidaste ¿En serio crees que olvidaría mi bolso? Bueno, yo... ¿En serio? Supongo que no La habrás dejado abajo en la estación del teleférico Vamos, cielo Volveremos pronto Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho Ok Ok Tanto que te vas a morir quemada Yo no me calentaría tanto La verdad Es un montón Ay, qué chulo Sí lo encontramos Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas y tal vez tengas suerte ¡Ey, estrella f***, no! Necesitarán esto ¿Estrella f***, no? Pagaría por verte ¿Qué asco? Disculpen por echarlos así antes No pasa nada Estoy seguro de que sabrán cómo entretenerse Que te diviertas con la chusma Casi lo olvido Tienen que encender el generador Para ver por dónde van Está oscuro por ahí Bien Recibid Ok Yo ya estaba coqueteando conmigo Ok ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Pinta trío? No ¿O sí? Re morboso era ¿Sí? Busquemos yo un lugar Para ¡Pará, boludo! Ahí está, perfecto Que se me vuelve, boludo Se me vuelve Objetivo actual Sigue el camino hacia la cabaña Ok Gracias juego Te quiero un montón La dejaba sola en la tranquera Era un capo teniendo sus citas Romántico, terrible Se iba directo al objetivo No la No la abrazaba en la tranquera Con la vista No Parece que no le llega la corriente O algo Josh dijo que había un generador ¿No? Sí Vamos a buscar el generador A no ser que quieras que te suba Porque la verdad es que eso Tiene mi altura, amigo Es tan fácil como Como saltarla O sea, no sé O sea No Otro tótem No Se me van a juntar dos visiones La quema La muerte Quemando Tótem de peligro Oh, miedo A ver ¿Pero deberíamos salir en serio? Porque a lo mejor No No Tiene una mala pinta esto Me suena a la típica pareja Que se va de la nada Y mueren Haciendo el suculento Y mueren clavados Como antes Pero 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 O sea, ese canon Muy de película de terror La verdad De lo de Hannah y Beth Qué raro que siga aquí todavía Bueno La investigación aún está abierta Ok Esto me da muy mala espina Bueno Estén donde estén Seguro Que les gusta que hablemos De ellas Eso es un pensamiento Muy positivo Eh, dale Se cagó en todo mi pensamiento Me reforcé para decir eso Apura, 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 apura Hace frío Hace frío Pues no pienso volver a ese refugio A ese museo de cera Y beber chocolate Ah, pero también eso es media p***a Mierda Oye, Jessica Hola Estoy bien Maldita sea Me diste un susto de muerte ¿Y cómo crees que me sentí yo? Oye ¿Te pegaste en la cabeza o algo? Que yo sepa Todavía tengo mis siete extremidades Eh, sí ¿Puedes salir? Pues No lo sé No puedo ver casi nada desde aquí Empuja el carro Saltaré Y mejor que salte La verdad Si la dejamos sola Le puede pasarlo de la visión Del peligro Bien Voy por ti No te muevas Vuelo el peligro, eh Vuelo bastante el peligro Que quiero salir como del lugar En sí La visión era como que estaba en una visión ¿Estás bien? No hay que dejar sola a la piba, ok Creo que este lugar no está nada bien No Si nos podemos ir ¿Esto? A ver Mapa de peligros de la mina Este lugar se cae a pedazos Bueno, todos los lugares son un peligro Así que un saludo No sé si se puede evitar el peligro de este lugar Me puse demasiado tryhard, la verdad Al pedo Porque creo que todo el lugar es un peligro O sea, cualquier lado Si se te derrumbe todo es un peligro Uy, mirá La salida Increíble ¿Y esa luz de qué es? Había una luz ahí No me das que volvimos para atrás, por favor Si volvimos otra vez a donde estábamos antes Es un peligro esto Esto sí que es un peligro No, volvimos a donde estaba antes Ah, no, ahí está la cabina ya Creo que salió bien, eh Creo que si iba por otro lado ahí Me, me, me El asesino agarraba a la chica Y le pegaba una trompada Como, como estuvo la La visión Me parece que esquivamos la visión, eh Creo O a lo mejor es en la casa donde estamos yendo Tipo a la cabina, ok Entonces ¿Quiere subir en el Air Force One? Puede ser que no haya terminado esa visión Discurso de investigar Un telescopio Así que cuidado Voy a ver los árboles Voy a ver las nubes Voy a ver la cabaña Vaya ¿Estás bien? Vi a alguien en la cabaña Ok Déjame ver Es un susto ¿Qué? A ver, de vuelta A ver, de vuelta Y entonces sí Esta es la cabaña, eh No evadimos la visión La visión todavía, eh No evadimos la visión todavía Blackwood Pines Ok ¿Qué? ¿Qué digo? No, obviamente que no Que flasha Si, si, que le anda Abraza a un oso Y a ver cómo te va Perfecto Cuidado, eh Cuidado donde estamos yendo Miedo Me está dando miedo Maldita sea, Josh Podías haber despejado un poco el camino Antes de mandarnos por aquí ¿En serio? ¿Qué? No me parecías de los que ven el vaso medio vacío ¿Tienes una idea mejor? Hazte para allá o a fiestas A ver Sorprendeme Anda a abrazar un oso Oh Boo Resumida Hey Mike Creo que tienes algo en la cara Tom Bué Ok Ok Muy bien Si eso es lo que quieres No Ya sé lo que va a pasar acá La visión ¿Qué es? Jess La visión La visión Sammy ¿Qué? ¿Me ayudas a prender el fuego? Ah Es que Me iba A dar un baño Oh Para, pero tiene velas ¿Y no necesitas ayuda con eso? Tiene velas Creo que no Tiene velas ahí Todo puede ser Todo puede provocar un incendio Amigo Las velas La chimenea Los mecheros Vamos Todo, boludo Muy bien, Josh A ver si sabes qué hacer Para tener agua caliente En tu gran y lujoso refugio El agua con electricidad Tipo De todo puede provocar un incendio ahí En cualquier momento Ok ¿Él? ¿Qué se supone que Ah Debo tener que ir para allá Donde está Donde me llamó, ¿no? Las cosas de Hannah Las cosas de Hannah Mmm ¿Revisarías? Feliz Navidad 2010 Hermana Con cariño Josh Querida Hannah ¿Qué es ella? Vaya Hannah Ah, lo estaba invitando A la fiesta ¿Te gustaba? A Hannah le A Hannah le gustaba Claro, sí Por eso la broma le cayó mal Y se terminó yendo corriendo Si no, no Si no, no hubiera tirado A sacarse la ropa Cuando rompió el hielo De broma Cuando rompió el broma Cuando rompió el broma De hielo ¿Sí? Vaya No puede ser otro que Mike Eso del espiritismo es basura, hombre No funciona Claro que no Lo hacíamos constantemente Yo y Bueno Oye Josh No tener agua caliente Puede ser un problemilla ¿No lo crees? Sí Sí Solo tengo Que encender la caldera Está en el sótano Mientras tanto A ver si encuentran El tablero espiritista Chris Busquémoslo Será como buscaron Para Para, para A la que le metieron A la que le metieron la piña ¿Fue a Ashley o no? No fue a la A la A la que salió con el otro Porque ahora fue sola Supongo Genial Ya verán No se arrepentirán Ok ¿Te animas a venir? Bueno, fue con Chris Vamos, vamos Solo quería decir ¿Qué? Que significa mucho para mí Que hayan venido todos este año Y bueno Que tú hayas venido Mentira, chamullero Dios, no sabes ni chamullero Bueno, vamos a tirarle un comentario Como para subirse la, ¿no? Al menos Josh Vinimos por ti En serio Lo que necesites Cuando sea Lo superaremos todos Juntos Solo quiero que la pasemos bien ¿Sabes? Mentira Decí la verdad, morboso Uy, este escenario es muy recién En el 4, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Disculpa por haberte hecho bajar hasta aquí Solo consigueme agua caliente Y estaré súper bien Bueno, tampoco me gustaba demasiado Que bajaras tú sola ¿Sabes? Ah, pues Qué lugar tan tenebroso, ¿no? Sí No es recomendable bajar solo No sé por qué Por alguna razón Estoy empezando a sospechar de Josh ¿No será uno ¿No será él uno de los responsables, boludo? Por eso también la superación tan rápida No me fío de este pibe, ¿eh? Oye, ¿puedes sujetar esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Solo Dame luz aquí para ver lo que estoy haciendo Sí, Josh es el típico que sabe todo Porque vivía ahí, es su casa, es todo eso Y se sabe todo, los escondites, todo Oye, no dejes de iluminarme Hasta que acabe, ¿ok? Bueno, shh Estaba hablando, callate Dale, ahora sí No me muevo, no me muevo, no me muevo No me muevo, no me muevo No me muevo Sam, por favor Pero ¿Ahí te gusta? Mira mis manos ¿Con qué acaso estoy sosteniendo el joystick? Muy bien Perdón, el juego morboso me está contagiando, boludo Listo Vi a alguien pasar por atrás, ¿eh? Vi a alguien pasar por atrás Te juro que vi a alguien correr por ahí Vi a alguien pasar por atrás, ¿eh? Te lo juro ¿Qué es eso? Podría hacer muchas cosas y... Ninguna agradable Oye, ya basta Te estoy... Haciendo un Yoshi Que susto te llevaste Tienes algo detrás Es que no me fío de este pibe Bueno, vamos a bromear al bromista Dios mío No te muevas ¿Qué? Tienes algo detrás ¿Caís? Ok, ok Punto para ti 30 a 0 Ok, decimos caer ¿Qué? No, ¿cuánto conseguiste el primer punto? ¿No se empieza por 30? No, por 15 Bueno, a mí me gusta más el ping-pong Yo sé que había visto algo Yo sé que vi algo atrás Josh ¿Qué? Tiene un ritmo... Extrañamente regular Pero... No... Tiene nada de normal Deberíamos ir a comprobarlo Sí Heroica nada Hablando de llamas Hablando de fuego Una rata Ok Igual... Igual es Chris ¿No es Chris? Pará, frenate Es Chris Es Chris ¿Por qué están cerradas las puertas? Para que no entren extraños Es Chris, es Chris ¿Qué? ¡Ey! ¿Pero qué dios los...? ¡Pum! Los monjifique ¿Qué? Buena Muy buena Estuvo bien ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Aquí abajo hay un montón de cosas dignas de pelis viejas ¿Cómo desaprovecharía una oportunidad semejante? ¿Qué? ¿Es en serio? Estabas metido en todo esto ¿Y Ashley? ¿Y Ashley? ¿Y Ashley? ¿Y Ashley? No Por amor de Dios ¿Qué te pusiste? Yo... Encontré mi vocación Por favor, dime que harás voto de silencio Ok, ok No, bueno ¿Eso? El humor a otro lebe Es la oija ¿Saben qué? ¿Saben qué? No Ya sufrí suficiente esta noche, ¿ok? Veo un baño caliente en mi bola de cristal ¿Entendido? Diviértanse Ah, tengan cuidado con Josh Es un tramposo Ok Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme sentirse aislada A la soledad Sí, pero me vale ver ¿Compartes ese miedo? No, es que no tengo miedos Un saludo O sea, sí, el agua ¿Qué opinas de la gente que tiene miedo? La talazofobia Un montón Siento piedad, miedo ¿Y si no siento nada? Ey, puse una araña ahí en un frasco Hice esos Se lo tomó re en serio el viejo Ya veo, Mike tiene miedo a la soledad ¿Sientes pena por él? No Entiendo Está claro por las elecciones que tomaste ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealtad u honestidad? ¿Honestidad? Entonces, diría siempre la verdad Aunque eso no beneficie para nada a un amigo ¿Y qué me dices de la honestidad y la caridad? Depende mucho, pero la honestidad Supongo que la caridad está sobrevalorada Mejor ocuparse de uno Antes que ayudar a los demás ¿No? Bueno, dale Si lo ves así, pedazo exagerado De nuevo Nos quedamos sin tiempo Hablamos pronto Dale, bueno Se me hace elegir ¿Qué querés que haga? Bueno Aquí dice que No Para comunicarse con el más allá Hay que despojar la mente de todo prejuicio Dejar a un lado las inhibiciones Y entregarse completamente a la voluntad de los demás Subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual Que soy yo Dudo que diga eso Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa Si así lo dispongo Vamos, Chris Esto es serio Estoy hablando muy en serio Cállate ya Vamos a intentarlo Sí, por favor Ok, ¿y entonces? Bromita A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir ¿Por qué no eres tú nuestra médium de hoy? Biblioteca del Refugio de Washington Bromita, seria Sí, sí, full seria Yo la reviviría ¿Hay alguien ahí? Bien ¿Hay alguien? ¿Podrías, por favor, manifestarte? Si estás ahí Eso Un momento ¿Fuiste tú? Yo no hice nada ¿Se está moviendo otra vez? Ah ¿Qué es lo que dice? Espera ¿Cómo puede hacer eso? ¿Tú lo mueves? Les juro que lo hace solito Maldita sea Auxilio ¿Y cómo vamos a ayudarlo? Yo qué sé ¿Qué significa? Para poder ayudarle Primero tenemos que saber quién es Eh, ¿quién necesita ayuda? ¿Quién eres? Ahí va Ok, H Ah, pero son disléxicos Terribles, boludo ¿Cómo que la R es una M, boludo? No entiendo nada, boludo Ah, M, H, T, O, L Y son... Y está en la T, boludo Ah, debe ser por el doblaje, claro Hermana ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Por favor, esto va en serio Cállate Pregunta a la hermana de quién Josh Debe, debe ser Sí, ok Bueno Entonces, ¿qué hermana es? Ashley pregunta quién es Hannah, ¿eres tú? ¿Con quién estamos hablando? Hannah ¿Eres tú? F de R Esto es horrible Puso yes Josh ¿Estás? Estoy bien ¿Seguro? Porque podemos dejar... No Oye, no pasa nada Quiero oír lo que dice No sé por dónde empezar Piénsalo Si de verdad es Hannah O sea Averiguaremos qué pasó esa noche Josh Puedo hacerlo Disculparse no sé si servirá de nada Es una tabla de madera, boludo ¿Qué te pasó? Hannah Te extrañamos Y queremos saber lo que te pasó Puedes Decirnos qué pasó T R A I Esto no me gusta Traición ¿A qué se refiere? No terminó Ay, Dios Traición S S S I M No ¿Asesinada? No las asesinamos Solo fue una broma Ashley, cálmate Sí, hay que seguir investigando De verdad De verdad Lo siento Oigan, no, no, ¿a qué se refieren? Pregúntale qué pasó Es la única forma de saberlo Pregúntaselo, Ash Hannah ¿Qué pasó contigo? B I B Biblioteca Tal vez haya algo en la biblioteca E R U E Pruebas, hay pruebas En la biblioteca Ah, listo Se manifestó ¿Sabes qué? Qué estupidez Esto no es real Josh, no sé qué está sucediendo Oigan No sé No sé si creen Que tomándome el pelo Van a ayudarme a superarlo O algo así Pero esto no Está bien No, Josh Fuiste tú el que quiso usar el tablero espiritista Hey, tranquilo Ash, no tiene la culpa Es la que me faltaba Me tienen harto Se enoja Se le manifiesta al fantasma No le saca foto No se despiden de la De la ouija No, no lo culpo Fue surrealista Esa cosa se movió sola Si lo estabas moviendo tú La verdad es que nos la creímos Pero bien Yo no moví nada Creo que hay que hacer lo que dijo Ver En la biblioteca Biblioteca En la biblioteca están las respuestas Camino a la cabaña No Ok, a ver qué le pasó a esta Todavía faltan las visiones del incendio Y la visión de la piña De la piña del payaso Oh, Dios mío Eso estuvo genial Para nada De verdad Prometo no No voy a ver nada No, no ¿Tú lo grabaste todo? Mira tu cara Estaba asustado No puedes aparecer así de repente Estamos en medio de un que da miedo Después de una broma Se viene lo serio Yo Te voy A matar No sabía que tenías un grito de chica tan adorable Michael Supongo que no conoces bien a alguien Hasta que le das un buen susto Ok, bien Tú ganas Esto no es un concurso Pero sí Yo gano siempre Ajá Lo que tú digas, nena Ay, Dios mío Hoy sigue lloriqueando, Romeo A ver qué consigues A ver, a ver, a ver Yo gano siempre Tiene pinta de ser la típica Rubio de las películas de terror Que no conecta dos neuronas, boludo Ya sabes que yo cumplo Una locura ¿Qué? ¿Oíste? No ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ah, listo Esa cosa casi nos mata Boludo, en Andorra nos ha pasado Tipo que a mi papá A mis hermanos Y todo eso Que de la nada se les cruce un jabalí Tipo así Como re nazi Y es un flá medio así De ir por la carretera Y que de la nada te salte Un ciervo Un jabalí Una cualquier cosa Viste encontrada Máscara antigua Ah, bueno Esta era la máscara De antes Con la que Se la voy a mostrar Basta de sustos Dios Con tanta broma Se van a terminar muriendo Los dos, boludo Una radio Ah, es un oso Que se está comiendo un coso Eso es un garrote Una garra Un oso ¿Qué es eso? Es que matarlo es una banda Yo no lo mataría La verdad Corre, corre, corre Un oso Tiene que ser un oso Mira, mira No salgas del camino Casi llegamos Ok El camino hubiera sido muy tosco Creo el El ducto El ducto hubiera sido tosco Uno se quedaba atrás Fijo No, dale Pero también vos sos tan P*** Vamos Hay que irnos ¡Jafai! Ay, f*** ¡Toma la llave! ¡Abre eso! Ok Todo controlado En serio Y una Controlado al 100% A 110 Carajo No te imaginas Lo cansada que estoy Normal después de correr ¿Era un oso? Sí O eso creo Fue todo muy rápido Bueno, yo no lo vi Oye Esa cosa no intentará entrar Lo prometo ¿Y cómo lo sabes? Estoy bastante seguro De que los osos No saben abrir puertas Yo no sé Visto abrir coches ¿Qué? ¿Dónde? En internet ¿En serio? Ok Pero esto no es internet Jess Es la vida real Y te prometo Que ningún oso Ni ninguna otra cosa Va a abrir la puerta Creo que tienes razón No te fíes Ok Ya casi vuelvo a estar relajada Yo no me fiaría Bueno, listo No, fuego no es bueno No, 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 no Frío Frío, frío Como el agua del río Oh, Jess Mira esto ¿Es un fuego? No Es mucho mejor No, apuntar sería una banda Mira este arma Listo, chau ¿Eh? ¿Qué te parece? Ay, porque todos los tipos se idiotizan con un arma Nada Sí soy ¿Qué perdió? ¿Qué? ¿Qué perdió? El humor El humor perdió ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Lo perdí Lo perdí Tu gracia ¿Qué es? Cálmate ¿Qué perdiste? El maldito teléfono, Sherlock ¿No lo encuentras? Ah, el teléfono No Seguro que está afuera Sí, pero No creo que sea buena idea salir ahora Que está el oso Sí, lo es Lo es, lo es Es buena idea salir Cierto Ya se debe haber ido Ojalá no haya leña, boludo Ok Así que hay Hay un canasto lleno de leña, boludo Y un fósforo había Ah, listo Listo Usalo mal, usalo mal Usalo mal Que no encienda la fogata Ok, no puedo encenderlo mal Hombre, uno ¡Ah! ¡Ah! Se reencendía con un fósforo Ojalá, boludo Haciendo el asado Se encienda así de rápido la leña, boludo ¿Estoy Haciendo algo mal? No, no, no Es decir Es que pensaba que eras de una forma Pero eres más bien de otra ¿Cómo? ¿Me explico? No es culpa tuya ¿Quieres que sea más agresivo? Me gustas mucho No sé quién crees que soy Pero Bueno Dame una oportunidad Y te daré todo Lo que necesitas Mike ¿Le gustó? ¿Le gustó que la tranquilice? ¿Podría cerrarlas? No hay nadie ahí afuera Me siento como si alguien nos observara No me gusta Yes De verdad No pasa nada No me gusta Nada Ok Voy a cerrar las ventanas ¡Ay, no! Mmm 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 Estoy un poco asustada Y por tanto me cuesta un poco Seguir con esto Y ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira Sé que actúo Con mucha confianza Y como si fuera una diosa del sexo Y todo eso Pero La verdad es que Ah Soy bastante insegura Ah Ahí está Apretamos el gatillo Y descubrimos la realidad Se hacía la diosa del sexo Pero no Pero no Habría que decirle un halago Para que no se sienta insegura Así que Está bien buena Yes Tienes que estar bromeando ¿Verdad? ¿Qué? No tienes motivos para ser insegura Oh No tienes idea Claro que sí Eres como yo y como todo el mundo Somos inseguros Pero Tú sabes controlarte Tal vez lo llames fachada Pero no lo es Sí Creo que sí Sí Y eso es algo súper sexy ¿En serio? Sí Claro que sí Algo le va a cortar el rollo ¿Qué? Puede que sepa controlarte a ti también Me apunto sin dudar a ser controlado Va a cortar el rollo algo El oso El oso ¿Oso? Se pararon Se están yendo ¿Qué posición es esa? ¿Por qué soy El pobre del oso pervertido, boludo? Ok Se puso ¿Qué? Caliente la cosa Ok, a ver Mike ¿Qué fue eso? No lo sé Pues va a investigar rápido, por favor ¿Por qué le sangra una teta? Oye, pará Se está poniendo la cosa rarísima de repente ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Pero A ver Es tu teléfono Lo tiraron por la ventana ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? No lo sé Entró por la ventana Ay, por el amor de... Ay, demonios ¿Qué? Seguro que esa bola de imbéciles nos siguió hasta aquí para hacernos bromitas Justo cuando íbamos a darle al asunto No No No, ¿qué hace? ¡Ey! ¡Imbéciles! Sí, ustedes Sé que están allá afuera ¿Qué carajos pretenden? ¿Tantas ganas tienen de jodernos la diversión? Pues les digo una cosa No pueden No pueden arruinar el momento Porque Michael y yo Vamos a c***er Así es Vamos a tener c***o Y será alucinante Así que disfruten Porque nosotros sí lo pasaremos bien No me jodas Dijo todo lo que tenía que decir La verdad Ay, me cagué todo Quería c***o ¿Crees que las chicas estaban comunicándonos algo? No tengo idea Pero no sé si prefiero que sea cierto o no Bien Deberíamos averiguarlo A ver Tengo una duda Espérame Yo se alucinó un poco con lo del espiritismo Bueno, por fuera parecía tranquilo Pero en realidad Cállense la boca Me van a hacer olvidar Si mueren Y Yo intenté hacer todo lo posible para sobrevivir ¿Qué pasa, amigo? Es el trayecto de la historia No puedo evitarlo O sea, yo podía evitar de alguna manera que esa rubia no muera En la historia sí o sí va a morir gente No podés evitar que todos mueran No es salvarlos Es Una historia nueva simplemente Es una historia diferente No es que tenés que evitar que todos mueran Es Es armar una historia Pero bueno Si no la historia no me hubiera llevado para la cabaña Para eso Para la situación de la Ok, ok Esto está viviendo una actividad paranormal El nada Había algo detrás de los libros Si ¿Qué es eso? Si bloguean la actividad paranormal ¿Usted hace aquí un botón? Buena pregunta Millones de visitas en YouTube Supongo que para eso están los botones La cámara de los secretos Vaya El panel se abre Estoy alucinando ¿Estamos en una película o qué? Espero que sea una comedia romántica Lo de los pasadizos secretos en casa Es cosa de los Washington A lo mejor ni lo sabía En este sitio es súper viejo Y ¿Echamos un vistazo? Sí, te sigo No, 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 no Tú primero Muchas gracias Rogá porque no soy un hombre Y te apague la vela Porque si no cagaste Axozer Ok Hannah y su hermana ¿Qué? ¿Qué encontraste? Los atraparé Y los degollaré como a cerdos Les arrancaré esa suave piel blanca 16 años de 16 años esperando Por las bellas y pequeñas Hannah y Beth Oye Ash No, no, no Quiero asustarte Pero Mira esto ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Creo Que es lo que el espíritu del tablero Quería que encontráramos ¿La pista? Sí, es una carta Déjame verla Es una amenaza Chris Esto es serio Hay que encontrar a Josh Cuanto antes Cagaste El minotauro ¿Oíste? ¡Oh, Josh! ¡Viene de la cocina! ¡Josh! ¡Josh! ¡Ya vamos! ¡Aguanta! No, pero No sé hacer Ah, me la repuso Ok, acá está la visión Pero Pero Para Se relaciona con la visión Pero no le pegó la piña a Ash Me la pegó a mí a la piña Ojo a esto Todavía no se cumplió la visión ¿Qué sos? Todavía no se cumplió la visión ¿Eh? Un globo que... No Ok Caca 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 Caca, dijo Caca No me gusta la caca O no me da ansiedad Tranquilo No me da ansiedad la caca No tengo miedo tampoco Este es un ejercicio de honestidad Dime ¿Qué persona de cada pareja te gusta más? Tómate tu tiempo Las respuestas son importantes ¿Qué persona de cada pareja me gusta más? Prefiero a Sam La verdad Prefiero a... Matt La verdad Prefiero a... Diría que a... Ah, no sé Me quedo con Exocer La verdad Sí A Mike Porque... Porque sí Porque la otra murió Prefiero a Josh o a Em Josh no me... No me... No me genera confianza La verdad No sé qué tiene Pero no me genera confianza Pero lo voy a votar en esta Voy a confiar un poquito más Prefiero a Ash 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 Aquí está Dime De este jueguito Que tanto te gusta jugar ¿A quién Detestas más? A Jess La verdad Jess es Muy linda Aunque Quizá un poco tonta Pero no No debes preocuparte de ella Ahora que te la quitaste De en medio Claro Concéntrate En el resto Vaya Se acabó el tiempo Pero hablamos pronto Es como si... Me estoy... Me puedo llegar a estar fumando un porro Pero Ese cuestionario Es de literalmente El pop del asesino ¿No? O sea Si se fijan Con el cuestionario Se está armando El escenario Del juego Y el asesino O sea Por eso es que En todo lugar Hay arañas Hay esto Y lo otro Claro Yo al decir Que el de los sesos No sé A lo mejor Van a pasar A lo mejor Muertes Más grotescas O más cosas O más No sé Siete horas Para el amanecer Ok Deberíamos volver ¿No? A probar el atajo Seguir el camino Seguir el camino No la vamos a encontrar ¿Eh? Y si la encontramos Van a ser sesos La verdad No Ok La encontramos Bajar Rodear Bajar Pero no bajes Así El arma Uh Bien Bien Le va a agarrar Una hipotermia Deslizarse Y seguir el camino A deslizarse Oh diablos No No Carajo No Ok Sueltate Ahí está No era para tanto Vamos 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 Mikey WTF Rey Bien Perfecto Agarramos Agarramos la luz Ahí está Jessica Jessica Ok ¿Por dónde está? Por abajo ¿No? ¿Qué amor? Elevador Elevador no Pero sé que está en la parte de abajo Debería Jessica Tótem Ok Tótem ¿De qué? A ver la visión Tótem de guía Ok Si vemos un perro El perro O sea El lobo Perro Lo que sea Una pinta de que va a estar atada Como el juego del miedo Ah no Dios Miriam No Jessica Dios Pero Jess Jess ¿Estás bien? Pero para Decime quién fue Pero qué mierda Bueno Ahora sí murió ¿Se la pegué? No me das que mate a alguien Al Trepa Trepa Seguro Seguro es mejor Rápido Acá no sirve de nada Ir rápido Acá Es seguro Al oseguro Ok 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 Escalar Ok Cuidado Bien 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 Vamos a saltar ahí Ok Bien Pégale 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 el tiro Mira A veces No hacer nada Es bueno Maldita sea Lo decía Lo decía En el consejo Si le disparo A lo mejor Es un conocido Un algo Y Dios Tengo que hacerlo Ok Tengo o no tengo eso Ok Perfecto Bien Lindo temporal Lindo temporal ¿Hasta ahí hay que llegar? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? ¿Quién era ese? ¿Qué? ¿Qué? Oh no ¿Hay que abrir la puerta? Ah no Le metió una piña ¡Ashley! Tenemos que encontrar a Ashley ¿Por qué siempre en un juego de cosas Se llama Ashley Y se pierde Boludo Es increíble Se tenía que llamar Ashley ¿No? La tenían que raptar O algo Nunca le pongan a sus hijas Ashley Porque Pueden terminar como Resident Evil 4 ¡Ah! Porque pueden terminar como Resident Evil 4 La verdad Que después estén ¡Help! ¡Oh mierda! ¡No! Mira la cantidad de sangre Ok Espantapájaro modo ¿Quién haría esto? Modo payaso Ok ¿Y esto? ¿Ese era yo? Creo que esa era una visión de mi muerte En el árbol La verdad Creo que era yo ¿Eh? Ay no No Juego del miedo fuerte Yo sabía que algo de juego del miedo se venía Se venía algo de juego del miedo Se venía Gracias por haber venido ¡Despierta yo! Esta noche Se venía Ya habíamos sacado un pequeño experimento Para este experimento Vamos a necesitar a dos conejillos de indias Joshua y Ashley ¿Qué? Ay Dios mío Pero Hará falta otro valiente participante para tomar la decisión ¿Quién de ellos vivirá? ¿Y quién morirá? Ay no Ay Dios mío Dios mío ¡Cris! Por favor ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy aquí enfermo! Por favor Por favor Tranquilos Es muy simple Christopher Hay una palanca justo enfrente de ti Solo tienes que elegir a quien quieres salvar ¡Ah no! Por favor Esto no puede estar pasando ¡Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Eso está mal! No puedes dejar de morir Solo dame un segundo Es que No, no, no puedo pensar A ver, pará ¡Ah! Me hace elegir Ok, el juego me hace elegir sí o sí No puedo salir e intentar Hacer otra cosa Como frenar la máquina Cortar la electricidad del lugar No puedo No Creo que de ninguna manera Puedo salvar a ambos La verdad Es difícil decidirme Es difícil decidirme Es que desconfío de Josh Boludo No sé Me genera desconfianza En realidad Si lo puedo salvar a los dos Igual mejor No es de locos Es un realista Esto no está pasando Cris Dime que no está pasando No sé qué hacer Hermano Pasamos muchas Muy bien Elegiste salvar a Ash Oh no No, 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 no ¡Ay Dios! Se corta, se corta, se corta Te esperamos amigos ¿Por qué me haces esto? ¡Ay Dios! ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡No lo hagas! ¿Qué hice? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Lo siento! ¡Por favor! ¡Fuérganos de aquí! No, 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 no No veas ¿Por qué no puedo ver? Cris Dime que aún está bien Por favor No, no, no Ya voy a bajarte Ya voy Para, por favor Vamos, vamos Voy a bajarte Vamos Salgamos de aquí Te dije Que literalmente ahora No me extrañaba Que haya algo relacionado a sesos Es lo que me dio elegir El viejo En el En el En el En el coso que me ponía Los El libro Y yo tenía que elegir Y fui eligiendo Sesos 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 El juego me dio sesos Literal O sea, lo que yo elijo Es lo que después voy a convertir En el juego, digamos Y literalmente Elegí sesos 800 veces Y me hicieron un juego del miedo, boludo ¡Chris! ¡Ashley! ¿Sangre? ¿De quién es esta sangre? ¿Estás bien? ¡Chris! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Josh! ¡Josh! ¿Qué? ¿Viejo? ¡Está muerto! ¡Espera! ¡Delante de nosotros, hombre! ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay, un psicópata! ¿Sicópata? Dios mío, hay que largarse de aquí No entiendo ¿Qué pasó? ¡A mí, un psicópata! Y una sierra Y era él o Ash Y no supe que hacer Lo atravesó por completo Y se desparramó todo ¿Qué? Dios mío, Chris ¿Qué? No, 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 lo maté Dios mío, Chris No, no, lo maté Fue, fue, fue mi culpa, man No, no, es una locura Tenemos que buscar ayuda Partido en paz Salgremos de aquí, viejo Ya verás Más, hay que buscar ayuda ya No sé, no sé No sé Emily, deberíamos buscar a los demás Mike y Jess están por ahí haciendo el 69 Y quién sabe dónde esté Sam Creo que está en el refugio Bien Tienes razón Reúne a los demás Pero si hay un psicópata suelto Creo que también sería útil pedir ayuda, ¿no? En vez de esperar ¿Y qué pasa con...? ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¡Vamos! Hola, de nuevo Hola Las cosas se están poniendo tensas allá afuera, ¿verdad? La noche está transcurriendo como esperabas Todo va bien Eh, hasta ahora yo siento que va bien la cosa, ¿eh? ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? Nah, tampoco dije eso Dije que estoy jugando De una manera en la que siento que estoy tomando mejores decisiones ¿Acaso pretendes seguir con toda esta elaborada autocomplacencia? Eh, los asesinos también se asustan, boludo ¿De verdad crees que yo soy real? No, tampoco dije eso Eres real igual Ah, la raíz del problema se reduce todo a esto Aún puedes discernir lo real de lo irreal No No puedo La verdad No dudo Me encanta la esquizofrenia Esto no está bien Esto no está nada bien Recinto del manicomio El lobo ¿Serán los lobos de la visión? ¿Serán los lobos de la visión? Puede ser, ¿eh? Muy bien Vamos a ver de cerca Sí, cuando era la visión Mike estaba como medio sangrando Y estaba como sucio Y estaba como sucio Así que estamos acercándonos a la A la visión del 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 lobo What the fuck Ok, hay que darle algo al perro ese A los lobos de eso No querías abrirla un poco más Fuerte a la puerta Acá deberían haber unas escaleras O algo ¿Qué es esto? Una carta Pista encontrada Personal del manicomio El señor Roach Rescate de los mineros Tengan todos en cuenta Que el rescate de los mineros Se completará la mañana 5 de enero Como se desconoce el número De mineros sobrevivientes Les recomendamos que preparen Todas camas En el pabellón A Mañana vendrán la prensa Vendrán la prensa Tienen que ver Que les damos a los mineros El mejor de los tratos posibles Tengan en cuenta Que los invitados de la prensa No podrán acceder Al pabellón psiquiátrico Cualquier fallo A este respecto Tendrá repercusiones negativas Para el señor Bragg Y para todo el manicomio Por lo que se procederá Al despido inmediato De los responsables Que hay acá afuera Aparte de nada ¿Se podrá abrir esto? Uh, otro totem Ok, a ver Ok, totem de fortuna A ver ¿Qué onda con lo de los totems? A ver Eventos del pasado La cantidad de totems Que me faltan Yo no sé cuánto dura Este juego Pero ¿Soy yo? Me faltan mil y un totem Boludo Acá estaba la visión Del lobo ¿Vamos? ¿Peroito? ¿Lobito? Debe ser cuando salgo Debe ser cuando salgo Quizás es al salir O algo O a lo mejor Se veía el lobo ese Si yo Hacía algo mal Informe médico minero El estado inicial De los 12 mineros Tras el derrumbe De la mina Y su posterior rescate Los mineros Se muestran coherentes Y parecen Estar relativamente sanos Pues al parecer Encontraron las reservas De comida de emergencia De la mina Algunos de los hombres De mayor edad Presentan alteraciones En las funciones respiratorias Así como Síntomas de neumonía Tratamiento Cerramos el Ala A Del manicomio Debido al delicado Estado de algunos pacientes Los análisis psicológicos Se realizarán Cuanto antes Los mineros Se volvieron caníbales Listo Mierda Qué asco Quédatelo 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 Sí Sí machete Sí, sí A ver Tenemos machete Básicamente Si estoy bien Lo correcto Lo correcto Los doce mineros Terminaron En este manicomio Y les hacían como Pruebas O no sé Cosas Locas Los torturaban O los Volvían Dementes Respuesta inmediata Debemos mantener a raya A toda costa A los periodistas Y demás Fisjones Ok Básicamente es un centro Donde trataban de ignorar De evadir a la prensa Los policías Y todo eso Mientras seguían haciendo Sus cosas morbosas Full de De turbio Oye 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 Esto es lo que les daba de comer What the fuck Ok Tengo que darle de comer mis dedos Tengo que darle Amputar dedos Abrir trampa Y la verdad es que Abrir trampa Es mejor ¿No? No Amputo los dedos Y se los doy de comer al perro Yo abriría la trampa Con presión así Con el machete Si tenemos terrible machete Boludo Ah Pero sos Pero sos Pero Pero sos Abri de vuelta Podés 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 Vos podés Vos podés Dale 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 Ah es un pelotito Amigo La tercera es la vencida Si lo dicen en las películas Esa no se parte Ni en pedo Es buenísima Alta palanca Bien Te dije Te dije Te dije Igual literalmente Si te clavas Una trampa así En los dos dedos Así Y justo en esta parte Mirá No soy médico Ni cirujano Ni nada Pero tengo entendido Que con esto Perdés O sea Prácticamente Perdés los dedos Por más que No te los amputes Te los van a tener que Amputar igual Porque prácticamente Van a ser dedos muertos Digo Pero bueno Por lo visto No he perdido Los dedos Así que Tenemos dedos Bien En este lugar Solo mejor hay mejora What the fuck Me la llevo al setup Boludo Está épica Pará Tengo que ir para acá Primero La morgue Sacamos las miranellas Acá adentro Ahí va Es repugnante Asqueroso Ah Tranqui Uh La tarjeta de seguridad Vamos Ok Echémosle un ojo Si me hubiera amputado Los dedos ¿Se hubiera quedado Con los dedos Para usarlos En otra cosa? Tengo muchas dudas En este momento Yo sigo pensando Que los dedos Con los dedos Podría haber alimentado Los lobos La verdad Pero para mí Los hubiera dejado ahí Me cagué todo Perro Ok Ok Que diablos Adiós No Mierda Ok 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 Carajo 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 Ok Estamos bien Estamos sólidos Ok Se puso la hora Gold Ahora que tenemos La tarjeta Bien Perfecto Bloque Tu key Bien Me cagué todo No le pegues No le pegues No le pegues No le pegues Ese es el perro blanco Ese es el perro blanco Me cagué todo Amigo Eso es Buen chico Bien 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 Buen chico Buen chico Buen chico Buen chico Buen chico No, no Tranqui No te preocupes Ay Que haría yo Me daría miedo acercarme Pero agachate Ok Acercate Pero agachate Porque los perros Deducen que no sos una amenaza Si te agachas Si bajas Si sos alto No Agachate Ese es un buen chico Eso es Agachate Todo Buen chico Ahí está Se agachó Se agachó Oye chico ¿Te gusta? Buen chico Buen chico Buen chico Si Ok Ahora es amigo mío Ahora es mi colega No La lámpara amigo WTF La lámpara es literalmente El contador de subs En la hora gold Bolo Estoy seguro que por acá cerca Debe haber un tótem o algo Para la visión Atentos Ay Agarra el hueso Si no Quizás sirva para tener contentos a los lobos Si eso Lo que el dijo Exacto 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 Pero agarra mas Agarra unos cuantos Ponte el lobo del sillo A ver Si eso es Si Calma amigo Calma 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 La calma Oye chico ¿Te gusta? Si Me da miedo acariciarlo tanto A todos nos gusta que nos den cariño ¿Verdad? Me da miedo que lo acaricie tantas veces Che ¿Qué pasa? Hay candado Pero Ah Candado Ok Necesito una llave ¿Dónde se supone que voy a encontrar la llave? Porque la verdad No tiene mucha pinta de que vaya a encontrar una llave ¿No? A no ser que Siga acariciando al perro Pero me da cosa Bueno Pará Acá hay algo Soy medio C***o yo también Bueno ¿Qué tenemos por aquí? A ver Cuidado eh No me fío Uy Vamos Uy mirá Hay latas de sprint pod speed ahí boludo Agarrate una lata Tremendo revolver ¿Me sirve? ¿Me sirve? Le va a pegar un tiro Hice mucho ruido igual eh Yo no lo haría Yo hubiera buscado la manera No sé si meterle un tiro así de seco la verdad Aunque con una pistola te sentirías bastante safe La verdad La verdad es que la verdad Allá al final 100% tiene que haber un totem al lado de la ventana O algo Me parecía Bien bien A ver visión Nosotros provocamos el incendio Ok atentos Escuchen Vimos una visión en la que Matt estaba esperando en una puerta Eso puede decir que a lo mejor Matt estaba esperando afuera Vigilando la zona Y supongamos que Emily Y los demás se metieron a la casa Y Matt se quedó de guardaespaldas Mike provoca el fuego Y Emily muere quemada De alguna manera Entonces medio que estoy intentando relacionarlo de esa manera Por supuesto Cerrado Bueno Habrá que pegarle otro tiro ¿no? Abrir la puerta Se escucha re fuerte el tiro Hostia Ok o sea Esto provocó Esto provocó Esto provocó el incendio ¿no? Simplemente una explosión ¿no? Tiene cámaras por todas partes Ah ok Hice de la máscara ¿Se dan cuenta que cuando elijo en el libro Tiene el mismo guante que el asesino? Mirá acá estamos con Matt Y con Emily La que probablemente pueda morir incendiada Mira Un hacha Ahora me siento más seguro No sé Vamos a ver Pista encontrada Hacha Ok ¿Y ahora qué? No sé Abre Matt Y si Mira ¿Qué? Una ventana Genial Vamos a entrar por ahí con el hacha Derribar puerta Ayudar a pasar a Emily No No En la visión la verdad es que no me gustaba eso Vamos a derribar la puerta La verdad Bien Fácil Facilito Uy se pareció a la intro de Left 4 Dead Demonios ¿Qué pasa? No puede ser Estuvimos aquí hace solo unas horas Esto es reciente ¿Qué diablos está pasando? Tiene que ser el tipo El que encontró a Chris y a Ash y a Josh Seguro que sabe que no hay otro camino No digas eso Mira El teleférico aún queda muy lejos Bueno No está No está lejos No ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno Emily Pero no tanto Pero me halagas Bueno Matt Si no puedes saltar ¿Qué vamos a hacer? No No lo sé Dios Todo esto es una mierda Creo que sabían perfectamente lo que hacían A ver Analicemos la situación Bueno También podemos ir por la ventana esa Que Que podía meterse Emily La verdad Pero no me fío tanto Vamos a Algo realmente Se ensalino con este lugar Qué mal Este sitio ya era un desastre Pero ahora A ver Hay algo allá adentro Atentos Correte Tiene que haber Algo que podamos hacer Ok Nosotros estamos ahí Y si seguimos el camino por ahí afuera Llegamos a una estación de radio Con la mejor Señal para comunicarnos con alguien O podemos ir al sanatorio Que está cerca Las visiones Hablaban también del sanatorio Yo creo que podríamos probar con ir Hasta el Hasta el lugar ese de radio Si Hey explorador Quizá deberíamos hacer que arranque el teleférico Eso si sería un buen plan Si Lo es Espera ¿Qué es esto? Muy amigable Dejar de seguir Ok Eh No puedo poner nada ahí Porque me hace verlo así Genial Sin llave Sin teleférico Bueno A empezar de nuevo Ok ¿Qué me dices De la La torre La que salía en el mapa? Bueno Creo que es una opción Quizá tenga una radio O algo Es posible ¿Verdad? ¿Por qué no? Puede ser ¿Sí? Matt Tenemos que llegar Hasta la radio Eh Sí De acuerdo Podríamos Usar la radio Para pedir ayuda Alguien tiene que recibir La señal Ah Bueno Alguien está siguiendo Las reglas ¿Qué? ¿Qué reglas? Regla número uno Emily siempre tiene la razón Regla número dos El resto no importa Porque Emily siempre tiene la razón Ajá ¿Qué? Te vas a morir quemada por hablar Lo vi en una visión Oh Espera Dale a ver Subite ¿Qué estás haciendo hermosa? Sacarnos de aquí Cerebro de albóndiga Ok Ok ¿Y eso dónde te llega, boludo? What the fuck? Pero qué preciosidad Tú vienes conmigo, amigo Y abra cadabra Vamos Podemos salir por aquí Perfectamente ¿Estás bien? Sí Gracias Quizá Deberías ir primero Para protegerme Sí Primero Para que vos Después no te agarres nadie Y te cae al vacío Ay Se está mareando No Se está mareando Mi madre Por fin se terminó Sí Por fin Ok Fue a ella la que se le ocurrió ir por ahí Estamos cerca, eh Estamos cerca de lo de De lo de la visión de Matt Estamos cerca de lo de la visión de Matt Literal Yo creo, eh ¿Y esto? El tótem Cuidado el tótem Atentos Puede ser bastante importante la visión Ok Chris entrando a una casa Ahora quiero ir por acá un segundo Quiero ver si acá hay algo No ¿Cómo que está abajo? ¿Qué es esto? Viste a encontrar el celular de Beth Oh, es el teléfono de Beth Creía que la policía Te ha limpiado toda la zona Bueno Pues se olvidaron de esto Ok Ahora voy a investigar acá Un segundo Dame un segundo Señorita Bueno No había absolutamente nada Me baitearon Acá es donde se cayeron las hermanas ¿No? Uy La verdad es que estaba bastante alto Eso sí 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 No, otra vez no Yo qué sé Dios Mierda What the fuck No, el list No ¿Qué pasó? Papá Noel Esta está re chill Mientras todos los otros Están pasándola como el culo Ay, no está tan chill Miren atrás, boludo Ay Ay, qué miedo, amigo ¿Saben la cantidad de veces Que he tenido traumas Por escuchar música? Solo por eso, boludo Por simplemente no escuchar Tetas no, eh Tetas no, eh Por favor Ay Muchas gracias Se tapó, se tapó, se tapó Chat Que no le dé un susto Y se le baje la toalla Porque me banean Ok Señor payaso Uy, le dejó un globo George ¿Quieres un globo? George Ay Cuidado Cuidado Reloj Pelotr Ok, encontré una linterna Wow Qué raro es esto Oigan Chicos Basta ya Uy Se le cerró la puerta Hola Hola Samantha ¿Me buscabas? No creo que vayas a tener mucha suerte Lirando a tu alrededor Samantha Solo verás lo que yo quiera que veas Y tengo mucho que enseñarte ¿Qué está pasando? Abre los ojos Aparte Es muy hermosa ¿Verdad? ¿No lo crees? Pero ¿qué es de ella afuera? Un pajarillo muy hermoso ¿Crees que se imagina lo que le espera? ¿Crees que estos fueron los últimos momentos felices en la vida de esta criatura? ¿Qué te enseñas esto? ¿Por qué estás mirando? Voy a darte 10 segundos 9 8 7 ¿Qué pasa? Por favor No Aventar el jarrón Aventar el jarrón Saltar 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 Bien Bien Cuidado Cortar Cortar la luz A lo mejor corta la luz Corta la luz Corta la luz Esconderse Pero apaga la luz Apaga la luz Sam ¿Por qué te escondes? Sam ¿Por qué la garra inevitable? El doctor está listo para usted Lo siento Pero yo no me moví amigo Me quedé re quieto Amigo Ni respiré yo No me moví para nada Para mí se me movió solo Con la vibración del joystick Boludo al vibrar Anda como el oro Eso fue muy emocionante ¿No crees? Bien hecho Oh Dios mío Parece que tu juego Marcha muy bien Después de todo el esfuerzo En intentar comprender La fuente de tus miedos Y tú vas Y lo usas Para el mal Tu miedo abrumador A la soledad ¿Ha valido la pena? ¿Qué? ¿Matt? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Calmado Cálmate Tranquila Nos están ubicando No, no, no Matos harán daño Correte Permiso El rey león lo predijo Soy el rey De la jungla ¿Ok? Facilito Facilito Bueno, como decía A lo mejor podemos salvar A la chica A lo mejor solamente la durmió Porque tiene pinta Que solamente la durmió Y después A lo mejor podemos salvarla Pero qué paja Me quedé con una duda De cómo seguía lo de Lo del escondite No sé ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volveremos al refugio Y recogeremos a los demás Ay no El refugio no Deberíamos quedarnos aquí En caso de que la otra persona Quiera volver a comunicarse Arreglemos la radio primero Me frustro más que nada Por la historia Que yo quiero intentar hacer O Cómo quiero avanzar O lo que quiero Traijardear las decisiones Porque después Como que sale En medio de la nada Y Eh, eh ¿Qué onda con la torre? Ok Ay Demasiada luz Ya lo veo No veo nada ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad Será un sensor de movimiento No sé si semejante luz Por un sensor de movimiento A ver A esta le va a agarrar Un mareo Y se va a caer Boludo Ok Seguimos subiendo Eso de dejar el hacha No sé Dejó el hacha Abajo del todo Está loco Emergency flare Ok Me sirve Aquí vamos Aquí le vamos a pedir ayuda En el medio de la nada No sé Pero me sirve Dar Pistola de bengalas Y vamos a darse la mat Porque él puede llegar A avisar Afuera Él puede llegar A avisar No Pero ¿Cómo la va a tirar ahora? Seguro Llamamos la atención Espero que no sea la del psicópata Sí Pero ¿Por qué la tira ahora el pelotito? Yo pensé que la iba a guardar Si sabía no se la daba Yo digo Ah bueno Listo La va a guardar Para después Por las dudas La tira ahora Sin sentido A ver si está Fugitivo por acá En este canal Un poco más ¿Cómo? Hola ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Por favor Que alguien conteste Necesitamos ayuda Cambio Cambio Mía ¿Hola? Ay Dios mío Menos mal Necesitamos ayuda Por favor ¿Hola? ¿Está intentando Estar a hacer contacto? Habla el guardabosque Desde el condado de Blackwood Su señal es poco estable Por favor Hable lento y claro Cambio Le va a pegar con el hacha Por favor Ayúdenos Ay Dios Estamos atrapados En el monte Blackwood Y hay un psicómbata Si se está oyendo Por favor Empíqueme No puedo entender Lo que dice Necesitamos ayuda Por favor Hola Puede identificar Por favor Cambio Ay por Dios Ok Soy Mi nombre es Emily Hola No logro a entenderme Por favor Repite el mensaje Cambio Informar Estamos en el monte Blackwood Cerca de la estación de esquí Y hay un asesino Que nos persigue Llamando a uno De nuestros amigos Ay por Dios Tiene que ayudarnos Oh Si que era el sensor 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 Maldito La recibo Por favor No abandonen su posición El diario de los helicópteros A buscarlos En cuanto haya pasado La tormenta Cambio ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto tardará? ¿Temprano? ¿A primera hora? No 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 hasta el amanecer Cambio Dios Dios mío Esto está queriendo por mí El hacha la dejó abajo Boludo A ver Si ahí agarras un caño Y lo esperas así Cuando le abres Se la clavas en toda la cabeza Y listo Ok No Ay Dios mío ¿Qué está pasando? ¡Ya morré! Ay por favor No ¡No te muevas! El fuego El fuego ¡Qué carajo! ¡Ay no! ¡MD! Oh ¡MD! ¡Ah! Ah! Ah! ¿Qué? ¡MD! Ah! 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 No 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 ¡Ay, mierda! ¡Diabros! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Carajo! Pero... ¡Carajo! ¿Pero murió Emily o no? ¡Mam! ¡Ay, Dios! ¡Mam, ayúdame, por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Emily, esto está muy inestable! ¡Mam! ¡Tienes que hacer algo ya! ¿Qué estás esperando? ¡Estoy pensando! ¡Déjame pensar! ¡No pienses, idiota! ¡Sólo sácame de aquí! ¡Mmm! Yo creo que la verdad... Le voy a decir... ¡Te vi con Mike! En la peor situación del momento. Antes de que se muera, vamos a... A revelarla. ¿Por eso te sigue gustando Mike? ¡Él sí piensa! ¡Mam! ¡Yo no! ¿Qué está pasando? ¡Te vi con él! ¡Diablos, Matt! ¡Sólo estábamos hablando! ¡En serio! ¡No es el momento! Mike y tú terminaron. ¡Tú y Mike terminaron! ¿Lo entiendes? ¡Sí! ¡Sí, lo entiendo! ¡Ahora, por favor, podrías sacarme de esta maldita torre! ¡Por favor, por favor, mandas algo! ¡Saltaron a un lugar seguro! ¡Adiós, Emily! ¡Nos vemos! ¡Voy a saltar! ¡Matt, por Dios! ¡Solo intento acercarme a ti de la mejor forma posible! ¡Idiota! ¡Limítate a sacarme de aquí! ¡Salta, salta! ¡Corre, Matt! ¡Emily! ¡Emily! Creo que no. Creo que murió, eh. Creo que murió. Digo. La verdad. Estaba... Sí, la verdad que estaba un poquito gede. Yo y el chat queríamos que muera. ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! ¿Y esa barriba? No sé, no la vi. Quizá haya vuelto a bajar. ¡Yo tampoco la he visto! Muerte intencionada fue eso, ¿ok? Que eso lo quiero decir. Lo que pasó en la cabaña. Sé lo duro que fue. Yo ya era tu amigo. ¡Ashley, para! No quiero decir... Gracias. Gracias por salvarme la vida. Güey, no te pongas sentimental ahora, eh. No es el momento. ¡Chris! Mejor... Mejor nos calmamos. ¿Nos estamos volviendo locos aquí? Es... Es el único lugar donde podría estar Sam, Ash. Desearía que fuéramos a buscar a los otros y... ¿Y si Sam nos necesita? ¿Y si está en problemas? ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, se fueron directamente. No me dejaron investigar nada. ¡Chris, Chris, Chris, Chris! ¡El fantasma! ¿Qué? ¿No lo viste? ¡No! ¿Estabas viendo el celular, idiota? ¿Qué tuiteas? Hashtag un bruto fantasma nos persigue. Ash, cálmate ya, ¿sí? ¿No hay ningún fantasma? ¿No hay ningún fantasma? ¿Cómo que un fantasma? ¿Te asustaste por lo que pasó con Yoshi? ¡No estás prestando atención, lo vi! ¡Era un fantasma que se parecía a Hannah! ¡Se parecía a Hannah! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¡Por Dios, Ash! ¿Qué... ¿Qué crees que nos siguieron aquí desde la sesión? ¡No sé, quizás! ¡No lo hicieron porque los fantasmas no existen! ¿Ok? ¡Ok! ¿Quién nos habló entonces en la sesión, Chris? ¡No lo sé! ¡Ah! 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 ¿Qué hizo eso? ¿Cómo puedes salir jugando un cuadro de la pared así? ¿Cómo puedes salir jugando un cuadro de la pared así? ¿Está viendo cómo se le abren armarios en la cara? O sea... No entiendo qué le pasa al pibe. Si con estas pruebas no crees en los fantasmas, boludo... Tipo, a mí me pasa eso en la vida real y ya está. Definitivamente empiezo a creer. No sé, digo. ¡Ay, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas que no viste eso! ¡Lo vio! ¡Eso es! ¿Lo vio? ¡Sí, lo ves! ¡No, no, no! ¡No sé! ¡Yo solo... ¡Estoy de locos! ¡Chris! ¡Nos enseña el camino! ¡Estoy de locos! Literalmente yo llegando a buscar el fantasma. Para ver si es verdad. ¿Hola? Pero... Tiene miedo. Después está feliz. Después es increíble. ¿Qué le pasa? Reunión de p***as. ¡Uy! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Dios! Es como... No es como nada. Somos nosotros. Escondidos y esperando a Hannah el año pasado. ¡Ah! ¡Pero es tan preciso! Es exactamente donde estaba sentada yo y donde estaba Matt. Esto es obra de alguien que estuvo ahí. ¡O de alguien! ¡O de algo que nos espiaba! Tal vez sea una advertencia. Creo que alguien... Creo que alguien puso esto aquí para fastidiarnos. ¡No! Tiene que ser el fantasma. Intenta decirnos que el psicópata mató a Hannah y a Beth. Yo creo que es ese cabrón que quiere volvernos locos. ¿Por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que va a venir por nosotros también. ¡Dios! A ver... ¿Eso? Es... Es el diario de Hannah. Mamá por fin accedió. Ya están enviadas las invitaciones. Voy a hacer una fiesta. Odio tener que esperar. Estaremos todos juntos aquí, en la montaña. Seguro que será genial. Cálidas fogatas y bañeras. Y... Oh, sí, Mike. Estoy tan... Ilusionada de estar con él. ¡No puedo leerlo! Es tan triste, Chris. Tengo que dejarlo asesinarme, pero no puedo evitarlo. No quiero. Ah, ok. ¿Hola? ¡No! 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 What the fuck! ¡Chris! ¡Chris! Nada. Pero es que... Sí lo viste, Chris. En serio. Yo vi... Vi algo. ¿Dónde se metió? Me cagué todo, la verdad. ¡Ey! Mira esto. No es tan viejo como muchas cosas de aquí. Es un catálogo de... Focos industriales. Eso es tan extraño. ¿De focos? Mira. Un foco está marcado. Lámpara original de proyectores SRB. Tijeras. Ah. Ok. Esa es la típica que te caes y te clavas toda la tijera en el culo. La cámara estaba grabando. ¿Crees? ¿Orbes? ¿Qué? ¿Crees que es ese sujeto? Pues, eso tendría sentido, supongo. No me gusta que me observen. ¿Mejor? Sí. Vete al diablo. Ahora está mejor. Me parece bien, ¿eh? Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho algo más, la verdad. Le hubiera mostrado el culo. Uy, cámara de videos. Mmm... Cámara de videos. Pinta a ver unos... Ro-spam. Hola. Dios mío. No puedo decir que lo hayan hecho. Ay, Dios. Chris, es del año pasado. ¿Les parece que esto es un poquito... Ay, vamos. Estúpida broma. La broma, la broma. Esto es... Es un poco incómodo, ¿no? Nunca había visto este video. Ella está tan... Tan... ¿Qué? Tan ilusionada. Soy Hannah. Y tan viva. Hola, Hannah. No se lo esperas. Oh, claro que sí. Ay, Dios. Ay, por Dios. Se está quitando la cabeza. Olvidé que estabas tan dispuesta. Matt. ¿Qué hacen aquí? Esto es horrible. Qué mal me siento. Pues parecía que estabas gozando. Esa es la peor parte, ¿no? Solo estábamos bromeando. Iba a ser divertido. Sí. No quiero volver a este video jamás. Igual una broma un poco XD. O sea, la broma no fue asustarla. Fue literalmente engañar sus sentimientos. O sea, fue una... O sea, fue una banda la broma. ¿Qué está pasando? Ash, Ash, cálmate, ¿sí? Ya no puedo más. Fantasmas, los videos y todo flotando por ahí. Solo cálmate. Escúchame un momento. ¿Qué? ¿Calmarme? ¿Por qué debo calmarme? Estoy asustada ahora. Nos quiere volver locos. ¿Qué? Piénsalo bien. Los fantasmas no usan cámaras de video. Ni juegan a nada. ¿Y quién montó todo esto? En serio, quiero saberlo. No lo sé. Quizá la misma persona que te ató y mató a Josh. Sí, claro. La misma persona que podría tener a Sam ahora mismo. Quizás tengas razón. Desearía no tenerla. Desearías, la verdad. Bueno, ahora sí, vamos por este lado. Perfecto, perfecto. Ay, mierda. Mira eso. Sangre. Quizá de Sam. Ok, déjame ver si puedo. La tengo, pero... Diablos, cómo pesa. Ten cuidado. Tienes que entrar, Ash. No puedo aguantarla. ¡Vamos! ¡Rápido! Creo que vi a Sam por ahí. Ash, ¿estás segura? No lo sé, pero vamos. Deberíamos comprobarlo. Pues estoy seguro de que quien está sangrando pasó por aquí. Así que tenemos que ir ya. No, no. Vamos a seguir a Chris. Por las dudas. Ok. Si tienes razón, ya voy. Mantenernos juntos siempre. Gracias a Dios. Pensaba que esa cosa me iba a aplastar. Vamos. Carlos, si no nos hubiéramos separado y literalmente hubiera sido uno contra uno. Cuidado. No. Esa es la... Sí, esa es la ropa de Sam. Eso es... Es... El permiso, diría yo. ¿Será Sam? No creo, eh. No, está re... Está re... Está re... Espero que no. ¿Por qué está esta cosa aquí? La pregunta del millón. No es Sam, eh. O sea, está... Está oscura la piel todo. Como que está... Como que es un cuerpo antiguo. ¿Y acá qué hay? Cerrado, ¿no? ¡Ah, no! No. No, no me das que le hizo la de... ¿Para qué? No. No. Si la doy vuelta para mí... Le van a faltar los párpados. Alguna cosa re rara. ¡Sam! ¡Chris! ¡Esta puerta! ¡Ay! Returbio yo. Me imaginé lo peor. ¿Cómo lo sabes? Todavía respira. ¿Qué? ¡Carajo! ¿Qué pasa? La dejaron inconsciente. ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Tendremos que sacarla de aquí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Chris! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Atrás! ¡Aléjate de mí! Toma, come. ¡No, no, no, no! ¡Vive y aprende! ¿Qué? ¡Vive! ¡Y aprende! La visión. ¡Ah! ¡La cabeza! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Ash! ¡Ah! 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 Mira, yo vi una película Que si es esta situación sería God Ponían a dos personas en una mesa Era como un juego Pero esos juegos tenían como cosas de tortura ¿Entendés? Entonces venía una persona Y no sé, le decía Pierna no sé qué Y venía alguien y a lo mejor le clavaba algo en el pie O lo quemaba Era un juego así como medio de tortura Entre dos personas que estaban enfrentadas Ahora sí va a jugar a la ruleta rusa Porque acabo de ver el revólver Todavía no estoy preparada para morir Nadie va a morir Ojalá pudiera decirte que ¡Eso no es justo! ¿Qué? ¿Decirme qué? ¡Ya es tarde! ¡Cris, ya no importa! ¡Anda, dímelo! ¡Ya! Siempre estamos evitando el tema Y ahora hemos perdido todo ¡Ashley! ¡No hemos perdido nada! ¿Qué quieres decir? Cada segundo que pasé contigo Es lo único que he querido hacer con mi tiempo ¿Qué estás diciendo, Cris? Lo siento Debí decirte lo que sentía ¡Luis! ¡No! Ashley, te juro que al salir de esta... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ashley, te saqué de esto! ¡No te dejaré morir! ¡Ah! Saludos mis pequeños especímenes Tengo mucho miedo, Cris No lo tengas Deberías tenerlo, Ashley Porque aquí está el detalle Cris ya tomó una decisión fatal hoy Y ahora deberá tomar otra Cris, puedes usar el arma que tienes delante Para matar a Ashley O para suicidarte El que siga con vida podrá irse La elección es tuya No seas tonto, Cris Espera, para No puedes hacerlo, Cris Debería ser yo Tú elegiste salvarme Carajo Deja que ser yo quien elija ahora Déjame salvarte Quiero que esto sea lo último que hago en la vida Cris, por favor ¡Ay, Dios! ¡No! El juego le dijo A veces no hacer nada Es la mejor opción Pero no sé si me aconsejaba Teniendo dos sierras en la cabeza O sea Espera, falta Matt Y si de repente No hago nada Y Matt de casualidad nos salva No Ay, por Dios ¿Murió? No sé Has ido demasiado lejos ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No ves que este Porno de tortura Ha ido demasiado lejos? ¿Cómo que porno de tortura? ¿Qué derecho tienes a jugar a ser Dios Con la vida de esta gente Que te hace ser tan especial? ¿Eh? ¡Shh! No murieron ¡Shh! Tienes un problema Un problema mental ¿Qué carajo les hiciste? ¿Eh? ¿Pero qué carajo les hiciste? ¡Psicópata! ¡Psicópata! Estoy pensando muchas cosas Violencia Cuatro horas para el amanecer En el amanecer llegaba el helicóptero, ¿no? Sam Despierta Mike, ¿eres tú? ¡Shh! ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Shh! A ver La verdad es que Es buen momento para ir dejándolo por acá, ¿no? Por hoy Capítulo 7 Violencia Cuatro horas para el amanecer Te juro que cuando lo dejé ayer acá No lo quería dejar, ¿eh? Estaba Muy manija de seguir A ver Ahí está Mike Yo en el extensible Moviéndome para todos lados Sencilla A ver Vamos, vamos, vamos Ok, bien Mira, la otra vez me pasó Con esta chica Que literalmente La quise salvar Pero Me pasó eso De que me moví Sin querer Y Y me la Me la asfixió Mierda Estaba muy apretado Pero por suerte Sobrevivió, ¿eh? Oh, Mike Qué suerte que me encontraste Tranquila Tranquila ¿Estás bien? ¿Dónde estás Jessica? ¿Cómo bajaste aquí? No importa cómo bajaste hasta aquí ¿Dónde estás Jessica? No No importa Jessica Otra pregunta se lee No es ¿Dónde está Jessica? ¿Acaso no está contigo? No, murió Jessica está muerta ¿Qué? La mató Sam No es momento de hablar eso Y bueno, me ve para que eso pase Si hablan de Jessica Que ya murió Van a morir ustedes también Me atacó También me enseñó estos videos Y en uno se veía Cómo asesinaban a Josh Cómo lo desgarraba De esas malditas sierras No es posible Pero qué carajo Está pasando aquí Aquí hay una puerta Está cerrada ¿Crees que puedas abrirla? Me fijo Para mí esa no se va a poder abrir Pero como no se ve una puerta ¿What? Uh, linternita Ok Pero ajustate Ajustate la mochila Ahí está Pensé que se había puesto la mochila En un solo hombro, boludo Y tipo, se le iba a caer Retosco Si tiene que correr Se le cae Hola Dios, te ves muy mal También me alegra verte Ok ¿Qué estás haciendo? Pues resulta que la toalla No es el mejor vestuario Para luchar contra maníacos asesinos ¿Sabes? Obvio Date la vuelta Date la vuelta, capo Dale Correcto Disculpa No mires No mires No mires No mirar ¿Se puso ropa de gimnasio? Ah Ok Ya está Acabemos con esto Amén por eso Uh, se puso ropa de gime Corremos por el ¿Este será Chris? Sí, mirá ¡Lo salvé! No No, no, no Fuera Oh, Chris Ay, Chris, 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 Chris ¿Qué tiene? Echale con antibalas, boludo ¿Saben el qué es una bala de salva? ¿En serio? Pará, pará, pará Se me acaba de bajar el pantalón Yo no te lo dije Lo que pasa es que pará, 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 pará Ay, por Dios Ay, por Dios Man Man ¿Cómo? Ay, por Dios Es que en parte Supuse Supuse que era mentira Pero lo de las tripas ¿Cómo hace para cortarle todas las tripas y que sea mentira? O sea, yo en un momento pensé Que él iba a ser como cómplice de todo Como en el juego del miedo Está la cómplice que hace las pruebas Que cae en las trampas Pero en realidad juega para el dueño del juego Y que es la hija en realidad Del dueño de las trampas Y supuse que era algo así con Josh Pero tipo Le cortaron las tripas ¿Cómo está vivo? O lo que tiene un gemelo No entiendo nada Quiero contexto Quiero contexto Uy Muy bien Ok Peligroso es el lugar La verdad Con dos caños Ay, le cayó una piedra Nadie sabe cómo se quedó atada de un hilo A ver Acá 100% tiene que haber Un tótem Si no hay un tótem en todo este lugar No hay ningún lado A ver Máquina de chequear Vista encontrada Máquina de chequear ¿Cómo? ¿O acaso será alguien Que te va a comer Y que yo no voy a hacer nada Para evitarlo ¿Acaso? Joda No la voy a matar así O sí Ahí te subís a la entonja Oh Ok Uy Cayó en caca Cayó en caca Cayó en caca ¿Cacabarro? ¿Vómito? ¿O qué será? No sé Esa va a ser tu perdición No te burles de los cadáveres Porque así vas a terminar vos En un par de tiempo Perfecto Igual yo no quería subir Quería bajar Pero bueno Nos habremos perdido un tótem Saltar para A la escalera Ok Sencillo Easy Uy encontró la antorcha Qué casualidad Llegamos a donde estábamos Perfecto Ahora tenemos que activar la luz Ahí la activa Perfecto Pa' atrás Ay Dios mío Por fin Algo sale Bien 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 Entonces ahora Tenemos que ir al lador Directamente Ahora sí Uy ahí te viene un bicho Mi cara Mi cara Mi cara cuando bajo Un piso antes De donde tengo que bajar Sí me moví Pero estoy con esto Así que me alegra haberme movido Me moví sin querer Ok Pero qué malo Vuelve aquí Ese no es el asesino Ese es el del manicomio Pero te quedás sin antorcha Eso lo salta Se queda sin antorcha Escondete Escondete Así te viene Y te mata Ok Ahora me tengo que quedar quieto Qué casualidad Me tengo que quedar quieto Qué casualidad Me tengo que quedar quieto Oh tío Qué casualidad Será que de casualidad O así Me cagaron Ah es una máscara ¿No? Muy bien Recuerdan mi nombre Ah no En medio de todo este caos Bien 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 ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les pareció? ¿Disfrutaron del terror De sentirse humillados? ¿El pánico? ¿Todas esas emociones Que sintieron mis hermanas Hace un año? Con una diferencia Ellas no pudieron reírse No 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 Están muertas No sé si ya te diste cuenta Josh Pero nadie se ríe Ay vamos 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 Y esas caras tan largas Por favor Un poco de adrenalina No le hace daño a nadie Y se les disparó a todos A cada uno de ustedes Pum 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 Espero que hayan disfrutado De mi espectáculo Fantasmagórico ¿Pero cómo hizo para clonarse Boludo? Ni una oportunidad perdida Fue una delicia Para hacer el titirtero De De Su miedo Pavloviano A mi me parecía lo de Josh Yo les dije que no me No lo No me No me No me Confiaba De él Ah Hijo de P*** Hubieran visto Sus caras Se lo tragaron Todo Pero Pero cuando nosotros jugamos No se veía así la cabeza Toda Toda sacada de ahí No se veía eso blanco del cuello Cuando estábamos jugando normal Si no me daba cuenta Pero claro ¿Dónde estaba el agujero? Y ahora lo quiero ver de vuelta A la parte donde lo cortaron A ver si estaba ese agujero De la cabeza atrás Te quiero ver de vuelta Ay vamos chicos La venganza Es La mejor medicina Estás acabado Mike está enfermo Vamos chicos Me lo van a agradecer Cuando sean Estrellas de internet Espera ¿Qué? Pueden estar seguros De que esta joya Será viral Damas y caballeros Digo Tenemos Amor no correspondido Hay Hay sangre Creo que no hay Suficientes discos duros En China Para almacenar Todas las visitas Que tendrá chicos Pero que mierda Estás diciendo Idiota Jessica está muerta ¿Qué? ¿No oíste? Jessica está muerta ¿Y tú? ¡Vas a pagar Por lo que hiciste! Ok Si no tiene Chicos Vamos chicos En serio Esto es De locos ¿Eh? Cierra la boca ¿Por qué tenías Que pegarle? ¿Eh? ¿Por qué tenías Que pegarle? ¿De qué estás hablando? Le pegaste a Ashley Pedazo de mierda Karma ¿Sabes? Me enfurecí A las mujeres No se les pegas Es raro Amigo No soy tu hermano ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevan? Te voy a encerrar Hermano ¿Qué? Para que no puedas Hacer tonterías Hasta que llamemos A la policía Vamos Yo no hice nada ¿Hablas en serio? Lo que eres Es un puto asesino Yo no fui Michael por favor Escúchame amigo No le hice daño A Jessica Te lo mereces Cállate Cállate tío Y para mí Hice lo medio Que se lo merece Podríamos haber hecho Una reunión típica De 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 amigo Que no se ven Hace muchísimo tiempo Que quieren volver A atar los lazos Y el Tudo hace otra broma Boludo Pará con las bromas ¿Estás loco? ¿En serio no eres Consciente De lo que hiciste? Soy un sanador ¿Sí? Yo uno a las personas No como ustedes Pendejos Ya cállate Solo ves Lo que quieres ver Estás Ciego Para ya de hablar Eres un Amigo No es mi culpa Que no sepan Aceptar una broma Oh Espera ¿Te lastimé? ¿Sientes Un poco De dolor? Oh Lo siento Tanto 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 Para ya Por Dios Amigo Michael Lo siento Amigo No puedo Decirte lo mal Que me siento Porque le pasará Algo a Jessica Pero te juro Te juro Que yo no tengo Ni idea De lo que le pasó Hay algo que no cuadra Mi Mike Este No sé Aquí hay algo Que no me gusta ¿Estás bromeando? Me cuesta mucho Creer que sea capaz De dañar De algún modo A Jess Yo vi Lo que le hizo Con mis propios ojos Esta Esta Es su sangre ¿No podemos Llevarnos Todos bien? Carajo Esto no Es un juego Ok Ahora me atan Ok Quédate aquí Geto Hombre Si 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 Quieto No No pueden atarte Si te retuerces Josh Amigo Déjame un poco Despacio ¿No? ¿Qué hay que hacer Para que te calles? Ay No tan fuerte Si Tengo Un Problema Mike No recuerdo Haber matado a Jess Por Dios Es decir Supongo Que si la hubiera matado Me acordaría ¿Sabes? Es Tan dulce Y Seguramente Tiene un cuerpo Perfecto ¡Cierra la P***boca! Disparar No disparar Desarmar Bueno Un golpecito De correctivo ¡Hijo de p***! ¡Para! ¡Para hombre! Pero tan correctivo ¡Talmate! No era tan correctivo ¿Pero qué diablos? ¿Tú ibas a dispararle? Yo solo bromeaba con él No era tan correctivo Quería asustarlo Que probara su propia medicina ¡Bueno! ¿Qué carajo? ¡Pude haberlo matado! Relájate Está bien Se pondrá bien No me gustó hacerlo Bueno Se pasó de mano AXOSER Está callado Por lo menos sí Ahora está calladito ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Lo vigilaré hasta mañana No quiero que lo golpees toda la noche No, no, no No es justo Creí que te estaba protegiendo Sí Bueno Bien hecho Tómate un descanso Pero qué diablos, hombre Regresa al refugio Ahora Amigo ¡Ya! A ver, para mí A ver ¿Qué pasó con esta piba? ¡Qué casualidad! ¿Ves? Hay algo más ¡Toma esto! ¡Y lárgate de aquí! ¡Ahora! ¡Ah! Es toda p*** Es toda p*** ¡Pollo! Muy bien ¿Ves que? ¿Pasó algo con los experimentos de los mineros? Y debe tener mucho que ver A lo mejor también Lo de Lo de las hermanas O que esto que el otro No sé Fue lo de la caída Pero O sea, yo lo tengo como El que se murió en la caída ¿Me entendés? Pero ellos lo están recordando Como si estuvieran Como si hubieran estado ahí Antes de la caída Eso fue lo raro A lo mejor Hay algo que no mostraron Antes de esa caída Yo me puedo estar formando un porco En la teoría Pero para mí Tiene mucha Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Bien, vamos Lograr en entrar ahí Pero lograron salir también Entraron a manicomio A la mina Descubrieron las cosas Pero justamente Lograron escapar De lo que lo estaba De la que lo estaba corriendo A las dos chicas A las hermanas A ver, ahora no pienso matarla ¿Pero por qué? Porque quiero que me sea útil Para información Quiero que Quiero descubrir cosas Con esta piba Que está acá en la mina ¿Me entendés? O salir, no sé Así que mis planes de matarla Pasaron a un segundo plano Porque quiero información Otro tótem Tótem de fortuna Ok Eso era como Que estaba resistiéndose A dispararle a Supongo que a Al chico este ¿No? A Josh Es una locura Porque lo que yo pensé Que había matado A las hermanas Con mi decisión Ok Ah La visión La visión Ah no, listo Solo Para mí son los mineros A la derecha Me callé todo Que miedo Subirte ahí Cuando te están corriendo Boludo ¿Lo tiene ahí? Ay ¿Te imaginas que lo tenía arriba? Ok Ok Espabilate Oh 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 ¡Qué casualidad! Oh ¡Qué casualidad! Me moví Creo Creo que me moví Me moví sin querer Oh Oh Pero ¡Qué casualidad! La está reviviendo Boludo No Por favor No 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 Nada Oh Oh Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Chicos Chicos La verdad Me decía Círculo Me equivoqué Es que no me pude contener Amigo Vi 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 Esos dos cosas Y dije Necesito Lo necesito La verdad La verdad Ahora sí Que todos intentemos Que sobreviga ¿No? Muerte intencionada Parte dos Esta vez Fue de verdad Dudo que eso sea Una simulación La verdad Yo creo que murió No me contuve La verdad Es el Yo vigilaré la puerta Eso Ok Abriré la puerta ¿Listo? ¿Listo? Solo Hazlo ya Sea quien sea Se habrá ido Ahí está Ahí está Es la visión ¿No? Eso sería peor Pero dale Si te está viendo Que estás haciendo Dudas de cosas Tampoco es tanto misterio Tiene agujero en la puerta No te muevas Quédate quieto Alto Pero que Está bien Está bien Tranquilo Tranquilo Abuelo Muy bien Que todo el mundo Se tranquilice Vayan para allá Muévanse Ok Dio la cara Dio la cara Dio la cara No tan rápido No me hace ninguna gracia Que unos mocosos Como ustedes Estén en mi montaña ¿Tu montaña? Los Washington Se sorprenderían Al oírte decir eso Bueno Es cierto Esta montaña No me pertenece Pero tampoco les pertenece A los Washington El dueño De esta montaña Es el Wendigo El Wendigo ¿Qué está hablando? ¿Qué mierda es un Wendigo? Será mejor escucharlo No tenemos otra opción Se los voy a decir Una sola vez Me da igual Si me creen O no Tengo mis motivos Y quiero soltarlo Todo ¿Ves? Te lo dije Es culpable Culpable de algo Shh Cállate Mike Hay Una maldición Que vive En estas montañas Cualquier hombre o mujer Que recurra al canibalismo En este bosque Invocará Al espíritu Del Wendigo Ok Ah mierda Si Este es el Wendigo Tendrán que encontrar Un lugar seguro El sótano podría servir Ok Pues vayan allá abajo Ahora todos Y esperen ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Chicos Al oír gritos Me fui y dejé solo a Josh ¿Y dónde lo dejaste? En el cobertizo Ah Su amigo ya debe estar muerto No No puede ser Acabamos de Estar con él En esta montaña Pasan cosas muy rápido No Aparte está atado Está atado Nada más ¿Qué? ¿De qué hablas? Chris No Le pegué Creíamos que había matado a Jessica Me enojé Y luego Le pegué en la cabeza Chris A lo mejor se lo merecía No importa No podemos dejarlo morir Bien Miguel contigo No necesito tu ayuda Solo Es un suicidio Si Anda con el capataz El resto de ustedes Deben ir al sótano Con cuidado No salgan hasta que Estemos de regreso Yo creo que si Me parece Que no comprendes La magnitud De la situación No la comprende Bueno voy a ir a buscar a Josh ¿No? No Yo buscaré a Josh Tú me vas a ayudar Si me entiendes Eh Sí creo Que sí Tendrás que seguirme Y hacer todo Lo que te diga Eso Anda con Dean El dueño del domodín Me parece correcto Que vaya Y con este extremo Apuntas a la cosa Que vayas a matar Yo sé cómo se usa Una escopeta amigo Eso no es verdad Mentira ¿Qué? Bien ¿Tú qué sabes? Créeme Lo sé Le va a pegar un tirón Oye Vuelves a Luis Alvo Que romántico Te veo luego Bueno dime Tú eres el experto En estas cosas Que Bueno ¿Qué tengo que saber? Tú ten cuidado Y hago lo que te diga Che Ashley Me está dando mala espina Con sus miradas Entonces ¿Cuántas veces Tengo que dispararle Con la escopeta Para matarlo? Mirá Tengo una premonición Ashley se está haciendo La pilota No puede ser Que todo el tiempo Ande como que Ay tengo miedo Ay tengo miedo Bueno Te llevaría un buen rato Entonces Ni siquiera esto los mata No Pero irán más lentos ¿Y entonces ¿Cómo se mueren? No les gusta el fuego A mí tampoco El fuego no les gusta God O sea Que vos tenés que quemarla Y yo le disparo Bien Me sirve Yo pidiendo protips Cuando alguien sabe Y yo no sé De la vista Se basen los cambios En su campo de visión O sea que si no me muevo Seré Básicamente invisible Bueno No te recomiendo Hacer la prueba O sea que son ciegos Claro pero probar es un dilema Murió Oh no Mierda ¿Qué pasó? No, no está Llegamos tarde Silencio Tenemos que irnos Ahora Hay que encontrar a Josh A lo mejor sigue afuera Primero El buen Diego Te inmovilizará Para después Para después Despellejar Todo tu cuerpo Trozo a trozo Y luego Te mantendrá con vida Y devorará Tus órganos Uno a uno Lo que estaba intentando hacer Lo que estaba intentando hacer Con Jessica Eso estaba intentando hacer Con Jessica Cuando murió en el ascensor Detentan el movimiento Pero no son ciegos Ah es que no estuve atento Justamente en esa parte Que le dijo eso Me moví Corre Vete Ya Ya Santo Dios Pero que demonios Atrás Ven Llevala Estamos a la vista Tenemos que largarnos de aquí Dios mío Dios mío Dios mío No Uy cagamos Se murió Dean El dueño del domodín No Ay Ay Pura Ok 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 Pero hoy todo es súper rápido Ok Toma Come Pero anda ahí pegando un escopetazo en la cabeza Mierda Otra vez Ash Ash Oh Gracias a Dios Déjame entrar ¿Qué es? Ay Dios mío ¿Qué sucedió? Hay que irse Esa cosa me estaba pisando los talones Vamos 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 Ok 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 Pero Ah ese es Josh Claro yo digo Y la cabeza del Dean El dueño del domodín Claro era porque ese es Josh Es el dueño Mira Le doy un millón de dólares A la persona Que juegue así como estoy jugando yo Y literalmente No me muevo Me quedo quieto Pero solo De a poquito Va siendo así O sea Literalmente tenés que hacer así Dejar el control en la mesa Boludo Es como Por más que te quedes así quieto Y no Ni respires Se te mueve igual Amigo No sobrevivió No sobrevivió ¿Qué pasó? Esa cosa Lo hizo pedazos Frente a mí Dios mío Estaba ahí mismo ¿El tipo de lanzallamas? Sí El El tipo raro Y murió Fue El Wendigo Sí No estaba mintiendo Al respecto Dios mío ¿Y cómo se veía? Como 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 Una persona Pero Pero así Como Deformada Wendigo Diario del canibalismo Solo unos pocos Se atrevieron a dar Casa a los wendigos Es un poco Obsesivo Pero Pero El wendigo surge del canibalismo Cuando un humano está desesperado Por el hambre Les dije Son los mineros 100% son los mineros Que dejaron ahí Y se cagaron de hambre Y se comieron entre ellos Y mutaron Y Es Hace muchos años Fui testigo de eso De una ansia De carne Que no podía saciarse Es entonces cuando se inicia El cambio Primero los ojos se vuelven blancos Y lechosos Los dientes se alargan Como colmillos La criatura crece Y la piel se estira sobre los huesos Y Tiene super fuerza Corre super rápido Y De un humano Pasa a ser un Caníbal Dinosaurio No se sabe cómo La verdad Pero la mutación del humano Es increíble A veces no Increíble Lol Lol El wendigo ve el movimiento Es cazador como el halcón Pero no puede ver la quietud Si te mantienes totalmente inmóvil El wendigo no te verá La piel y la carne del wendigo Ok Es un buen momento Para empezar a jugar En vez de con las manos acá abajo Con las manos acá ¿Por qué? Porque esto no funciona Entonces hay que dejarlo acá Cada vez que no me tenga que mover Va ¿Por qué? Les hiciste daño Joshua ¿Por qué? Los dañaste No hice daño a nadie Me hicieron daño Y va Es lo típico que diría Alguien que Que tiene resentimiento Me hicieron daño No te hicieron daño Joshua No a propósito Cometieron un estúpido error Esperemos Que no sea demasiado tarde Para resarcirse Y que tus amigos Si es que todavía lo son Puedan librarte de Esta terrible Soledad Pero Josh ¿Cómo estaría ¿Cómo estaría Josh En el interrogatorio? Si literalmente Se lo llevó un wendigo Que el wendigo Trabaja para el psicólogo No entiendo Claro Si tiene sentido Que sea el subconsciente O la mente en general De Josh Más si estaba loco ¿No viste que los amigos Hablaban Los amigos Hablaban De las pastillas De las pastillas Y que esto que lo otro Entonces Nada Es un juego De su mente Yo creo que nada Puede mal ir sal De literalmente Ir a buscar a alguien Donde lo estaba Cuestodiando un wendigo ¿Tengo que subir? Es que acá no vine Acá no vine nunca ¿Eh? ¿Opa? Si Ah claro Para meterme acá Perfecto Si tírate De cabeza De cabeza Uy Se pegaba Contra la madera esa Se sacaba un ojo Se pegaba Contra la madera esa Chau Ok Tiene una antorcha Tiene una escopeta Una 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 winch Esta recortada ¿Qué es eso? Pero amigo Llevate la caja de balas ¡Sos pelotero hermano! Llevate la caja de balas Metétela en el Si necesarias las balas Ah El perrito Hola El lobo Te alegras de verme otra vez ¿Eh? Hola Esperaba encontrarte de nuevo Muy bien Buen chico Bueno amigo Ah Tiene ¿Vienes conmigo? De acuerdo Este es el plan Resulta que vi un mapa De este lugar Así que No vamos a ciegas Debería haber un camino En el ala de psiquiatría Que nos lleve al exterior De la mina Si es por acá Sígueme ¿Crees que podremos? Remutado el perro Ok Cámara de video Que ganas de ver otro video La verdad De como mataron A todos mis amigos A ver Informativo Que lindo Ah Eso es lo de la Está en la silla eléctrica ¿No? Se salió ¿Eh? Buen Dale Se convirtió en un En Spiderman Y salió por las paredes Boludo Dale ¿Qué estás mirando perrito? ¿El wendigo? ¿El wendigo que está ahí arriba? ¿Qué estás mirando? No ¿Para qué le vas a disparar Boludo Tiene sentido Maldita rata Mira que le vas a disparar A eso Ok A eso sí Dispara ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parece esto, cabrón? Sí ¿Qué te parece eso? Ah Perrito Corre Decime que no come perros Eh Hacia adelante Decime que no come perros Eso No Perrito Perrito No hace falta No hace falta Volve Volve Tira la puerta Perrito No Creo que si no le disparé Va a volver a buscar al perro No se me ocurrió No Esto no está pasando Carajo No Ahora que no le pegué Ahí en la puerta Me parece que va a volver A buscar al lobo ¿Eh? ¿Lobito? Ahí está Estamos volviendo Por el lobito ¿Quién anda ahí? Carajo 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 Perrito Perrito Decime que estás acá Perrito Por favor Dale, dale Decime que el perro entró con nosotros De casualidad Me tiene un giro en toda la boca Perfecto Perrito Se quedó ahí Bien Joystick en la mesa Muevo las palancas solamente Lo que pasa es que el aim ¿Sabes cómo se me va a afectar el aim? Es una locura No, el perrito se va a mover Ay, no me muevo Está perfecto ¿No tendré un tercer brazo acaso Que está sosteniendo el joystick? Porque es una locura esto La concentración que tengo para Perrito Ok Basta Carajo Basta Cuidado Chiquito Mierda Perrito Maldición Muy bien Ok Bien, perrito Seguimos Vamos, hijo de puta Vamos, hijo de puta Esa reja Aquí detrás No hace falta No hace falta No hace falta Vamos a hacer ruido Vamos a hacer ruido Ya valiste ver Uy Ya valiste La Oh La visión La visión De uno en uno, chicos La visión Hay suficiente mic para todos No, tranqui Tranqui No, dispares No, dispares De chill No gastes balas Ni hagas ruido Porque te va a venir otro buen Digo Ok Estudo ¿Qué es eso? No, no hace falta De chill De chill No, apreté No, apreté 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 otro botón Apreté mal Corre No 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 Dale, 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 dale No, pero No, no No, no No, no Acá Dale Dale Tiré todo el Gas Y todo el Fuego que tenga eso Matealo Pégale eso, pégale eso Pégale eso Los espíritus Y el perro El perro no abrió la puerta Pará, pará, abrí la puerta Me parecía que iba a morir en la explosión el perro O lo mejor se escapó Del susto No, no No me dejaron una opción de salvarlo, boludo Para mí, no murió el lobo Porque no llegó a donde estaba yo la explosión O sea, si a mí no me mató el lobo Tampoco tendría que estar muerto, está vivo 100% está vivo y se escapó En un momento nos va a asustar algo Y va a ser el perro Y vamos a decir ¡El perrito! Amigo, qué locura este lugar Mierda Bloquear, bloquear Bien ¡Bellito! No se lo coman, por favor No quiere bajar Nos vemos en el otro lado, ¿eh? Ok Te lo dije, no tenía sentido que lo maten así A ver Tenemos que... ¡Mierda! ¿Por qué tantas? ¡Vamos! ¡Vamos! Buena decisión, yo creo, ¿eh? Buena decisión No, ¿quedó vivo un huendigo? No me da cuenta que esta está viva ¿Cómo? Se cayó como de... 20 pisos, boludo Me va a decir que esta viva ¿Qué es esta viva? ¡Ay, Dios mío! Bueno, había una chaqueta de esa en todo el mapa, boludo Es una locura Se cae de 20 pisos Y de casualidad Encuentra una campera, boludo No, no Ok, acá están estos tres ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Mike! ¡Vamos! Estoy un poco cojo Quizá deberían seguir sin mí, chicas No No te abandonaremos Exactamente ¡No! Cristo, vamos a dejarte Vamos a ir todos juntos Mike tendrá que esperar ¡Ándale, güey! Acelera Para... ¡Uh! Decime que es tótem Sí, tótem A ver ¿Posible visión de más adelante? ¡No! No... Dios se va a hacer un Wendigo, boludo Ok, hay que matarlo entonces No hay que dejar que se convierta en Wendigo Hay que hacerlo, concha Cuando lo veamos Y vamos a la posibilidad de dispararle Le disparo Chris Chris Sé que estás herido Pero tienes que intentarlo, ¿sí? Eso hago, Ash La cara de esta piba está... Demente, boludo La veo y veo... Veo el manicomio en su cara, boludo Deberíamos cerrar esto, ¿no? ¿Ah? Digo, ¿y si algo nos está siguiendo? Sí, bien, cierra Pero tenemos que seguir ¿Puedes apresurarte, por favor? ¿Ves que lo quiere como encerrar? Sí No sé, ¿eh? No me fío Está flasheando No sé, probablemente me fumé dos porros Leyendo la actitud de esta persona Pero está raro Sí, es Jessica Vamos a investigar la voz ¿De lobos? Jessica Jessica ¿Eres tú? No Me equivoqué Los... Los guéndigos se comportan como humanos Para cazar Debe estar pasando eso Pero hacer el grito de una mujer Pará, que son actores de dobraje, boludo De los guéndigos ¿Pero qué? A ver, no tiene mucho sentido ¿Hola? Ay, Dios No, 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 no No No, 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 no A ver What the fuck? No, 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 no Pará Salí Yo no abro eso, ¿eh? ¿Para las dudas? Yo no abro eso, ¿eh? Porque si es una de las De las trampas del De Dean El dueño del domodín Que encerraba a los guéndigos A lo mejor de ahí sale un guéndigo, ¿eh? No me fío un pito La verdad La verdad es que la verdad, ¿eh? Cuidado con las decisiones Mira, mira ahí Ah, qué bien La escalera está rota Nunca llegaremos arriba Esperen Pausa recesiva Para explicar Siento que ahí fue como Un coso Y volver ¿Entendés? Como una decisión O sea, el juego es como Constantemente te guía por lugares Donde a lo mejor te mata Es como muy eso también El juego Es Te va para un lugar Y después volvés O no volvés O sea O sea La muerte está en todas partes Nos vemos en el refugio Tengo que llegar hasta Mike Buena suerte ¿Cómo? Uy Llegó la escena, dijo Siento el olor a Tuco ¡Maldíngase! ¡Alárgate! ¡Oh! ¡Alguien! ¡Corto! ¡Sí! ¡Comé! ¡El aim! ¡El aim! Headshot ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Uf! ¡Define bien! Bueno Estás viva ¡Sí! ¡Eso es bueno! Siento el olor a Tuco Es difícil creer que Eso fuera una persona Sí Quizá un minero Quizá era alguien que trabajaba en el sanatorio Pasaban tantas cosas raras en ese lugar Que no me sorprendería nada ¿Qué clase de cosas? Alguien estaba Capturando wendigos Los tenía amarrados y vi Cosas muy jodidas Vaya Debieron escapar cuando volé a ese lugar Buena jugada ¿Y el perro? El perro tiene que estar afuera 100% Él salió para afuera No murieron las explosiones yo creo Pues bien Voy a entrar Bueno Probablemente en el lado izquierdo había un tótem Vamos, no pasa nada ¿Seguro? Todavía no me muero Y fue lo último que dijo Literal Anuló Mufa Uy amigo Los testículos y la Correa fría como nadie Qué lindo para darse un chapuzón Vamos Alto miedo ¿Sabés qué? Meterte acá Te agarra un bicho a la pata Ah, las manos La cabeza de Dean El dueño del domodín ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Encima actúa como un humano, boludo No, qué miedo Sí Cuerpos Vinieron a la casa Literal Josh y su esquizofrenia Ahí está Me ordenes No pueden decirme lo que tengo que hacer No me digan lo que tengo que hacer Josh Amigo Ya no me digan qué hacer Uy no Cagó Ok Confíen en ustedes Confíen en ustedes Confíen en ustedes Creo que está alucinando Josh Mike Josh Hola amigo No No me pegues Por favor Estabas al límite Ibas hasta arriba Creímos que te habíamos perdido Larguémonos de aquí de una vez Cachetada correctiva Josh Tienes la llave del teleférico Como la compu cuando no anda O al tele o así Sí Toma Bien Perfecto Bien ¿Ves eso de allá? Hay una salida directa Vamos Buena manera de arreglar las cosas Josh no podrá llegar hasta allá arriba Ok Si me ayudas puedo regresar Y decirle a los demás que estamos bien Sí Sí Bien Regresa con Josh por el mismo camino Te veo en el refugio Ten cuidado Tú también Ok Bueno vámonos maldito desquiciado A ver Puede ser que Salvemos al esquizofrénico igual Si tomamos buenas decisiones Que probablemente no va a pasar Ay no No tiene buena pinta No tiene buena pinta Te digo Quieto Despacito Despacito No 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 eres Real No eres Si es real Si es real Si es real No Para eso fue Para amigo What the fuck No fue como todo muy rápido eso No me dio tiempo ni siquiera a decidir O sea Eso fue el juego en sí O sea No me No pude decidir de nada Pero si nosotros vimos en la visión que se convertía en uno ¿Por qué lo mató? Tenemos esto De chill Ay cuidado Pero que está loca esta Ciega No sé Me pregunto lo mismo ¿Qué te pasó? O déjalo para otro día la pregunta Algo raro pasa esta noche Alguien juega con nosotros aquí arriba No ¿Qué? No es alguien Más bien es algo Jessica Fue 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 una noche muy dura Estás confundida No Te digo ¿Está bien? No No pretendía asustarte Dios ¿Puedes moverte? Si Vamos Jessica Se me voy a la lámpara Jessica Probablemente te puedas morir Porque la verdad es que ya Biteaste la muerte como dos veces Entonces Va a llegar un punto que no vas a aguantar más Y vas a tener que morir O sea No es por bajártela Jessica Pero Es la lógica Aquí hubo un desprendimiento Fui yo ¿Qué? Me caí Desde ahí ¿Desde tan arriba? Si Dios mío Pues ya somos dos ¿Qué? Me caí de una maldita torre de vigilancia ¿Estás parameando? Fui yo Literalmente se hizo bosta No sé cómo no murió No lo entiendo todavía A ver ¿Ese es Mike? ¿Ese es Mike? Uy, la lámpara No sé si está más esquizofrénica la lámpara o Josh Y la verdad es que mira cómo camina Jessica Está bastante pateada Se cayó de un ascensor de 40 pisos y sigue viva La rajuñó toda un héndigo La arrastró por una puerta De atrás de un vidrio Yo no sé cómo está ¿Eh? ¿Jes? ¿Por dónde? Esconderse Y quieto Vamos Jessica Es que Jessica no puede correr No puede correr Jessica no Jessica no puede correr Es muy rápido Lo hubiera agarrado T ¡A H H H A ver Fue una banda que por un botoncito cuadrado Fue una banda que por un botón cuadrado De los jefes, boludo Mueran los dos, boludo Fue una banda eso, amigo Es un cuadrado Qué mala leche, boludo Real Me da paja, boludo Porque venía sobreviviendo bien a los pibes Excepto a Emily Que yo la quise matar a propósito Pero, tipo, fuera de Fuera de eso me estaba cebando de las decisiones Siento que no estaba tomando malas decisiones Muchas gracias Dios Entra rápido, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Abran! ¡Chicos! ¡Están ahí dentro! ¡Déjenme entrar! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Mike! ¡Dios mío! ¡Te ves terrible! Estaré aún peor si nos quedamos aquí ¡Vamos! ¡What the fuck! Está hecho con... ¿Pero de dónde salió este? O sea, realmente Josh murió también ahí ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en eso ¡No! ¡Corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Corre! Ok, ok, corre, corre, corre Seguí, seguí ¡No te muevas! De chill, de chill What the fuck? No se si llega No se si llega What the fuck? De chill What the fuck? ¿Qué hace? Electrocutarlo ¿Con qué? ¿Con eso? Corre hacia el interruptor Obviamente Ah Tío, joder Hostia Claro Eso había que hacer Tenemos contacto visual La estructura está totalmente destrozada Cambio Lo bueno es que Sobrevivieron dos Así que la historia de Editor De Become Human No se repitió El juego medio que te va llevando a matar La verdad Porque tipo ¿Qué más podía hacer, boludo? O sea Dentro de la lógica Bueno, eso fue un X de LOL Yo creo que ya directamente Si se supone que no te tenés que mover Ya haberse movido Ya era morir O sea Yo no entiendo Yo no entiendo Como de repente Con esa explosión Mueren todos Boludo, dale Esa tampoco la entendí La de Josh No entendí un p*** Lo que pasó Lo mató su esquizofrenia No entendí nada Yo tampoco La verdad No entendí nada No entendí nada El final no entendí nada La de Emily la hice a propósito Fue una muerte intencionada Porque me quería divertir con el juego Y la hice a propósito A partir De lo que me pasó con Jessica Y Matt Del cuadrado Cuando me escondí Yo hasta ese punto Siento que estaba tomando Las mejores decisiones posibles Obviamente no serán las mejores Pero tipo Eran buenas decisiones No eran malas Estaba salvando A la Prácticamente el 90% De todos De repente a lo último Se fue toda la m***a boludo El cuadrado no lo vi Me matan a dos Vuela toda la m***a Con un foquito de p***o Vuela toda la m***a A la casa Mueren todos Realmente hay un final en esto Para salvar a todos Pero bueno Fuera de eso Creo que está piola Y es lo que quería explicar Después lo que me pasó también Con el editor de Beacon Human Si yo lo juego por primera vez No conozco al juego Esa es la magia del juego Que no voy a conocer Lo que pasa Me va a frustrar Obvio Me refrustan las muertes Cuando no son mi culpa Como el cuadrado Pero tipo Es como Dale man Tipo Hasta ese momento Estaba decidiendo Todo perfecto Llega ese momento La p***a Ey Igual me gustó el juego Creo que es un juegazo La verdad Y Si que si fuera una persona Con bastante más tiempo al pedo Jugaría todos los otros finales E intentaría buscarlos Por mi cuenta Pero la verdad es que Me da paja jugar un juego De nueve horas Para simplemente saber Que puedo verlo por Youtube Otros finales diferentes La verdad Que eso es lo que probablemente haré A veces cantan A veces mueren Todos incendiados Por una Por un simple interruptor De una luz Moraleja de esto La esquizofrenia La esquizofrenia Todo se Todo se basa En la esquizofrenia Que hubiera pasado Si Que hubiera pasado Si Salvar a Mike Esta esta viva Que hace viva esta Esta que hace en la cabaña Ah Era llamarlo Y no moverse A ver En otros momentos En otros momentos Haces un Hey Y te come Boludo El juego hace lo que quiere Básicamente Con las decisiones Porque vos haces Hey Se da la vuelta Y te comió el ojo Listo Que casualidad Boludo Dale boludo Y ahora este Es putudo Es un Es un Cozo Un windigo Paralítico Boludo Y o Sordo No se Son inteligentes Cuando quieren Los bichos Esos Se mantuvo Escondida 857 días Y ahí pasaba Lo mismo A ver Cuanto Ah Claro Oh casualidad Ahora Ashley Esta afuera Boludo Dale No pudiste Estar afuera Cuando yo Aplote El coso Hija de